3, 2, 1, estamos en vivo. Hola, buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión virtual del evento de difusión Nuestra Riqueza, el tomate o jitomate. Su servidor, Marco Antonio Herrera, director en la Coordinación General de Agricultura, con el gusto de saludarles a todos ustedes. El día de hoy tenemos la oportunidad de transmitir parte del programa desde un invernadero que produce tomate en Huichila, en este hermoso estado de Morelos. Así que primero que nada, quiero agradecer la hospitalidad de la señora María del Consuelo Rodríguez Virgen, quien hoy nos recibe y nos muestra su trabajo y el de sus compañeros de grupo. Muchas gracias, señora María del Consuelo. Asimismo, agradecer la presencia del licenciado Jesús Juan Roguel Sotelo, presidente municipal de Tepalcingo, Morelos, a quien agradecemos su hospitalidad. Nuestra riqueza, el tomate, es un proyecto que tiene seis ejes de conmemoración. Uno, resaltar la producción de los cultivos de México, que históricamente han proporcionado alimentación a nuestro pueblo, como es el caso del tomate. Dos, promover el consumo del tomate entre la población. Tres, reivindicar a las variedades nativas del tomate mexicano. Cuatro, difundir el valor nutricional del tomate en la alimentación, así como sus procesos de transformación. Cinco, reconocer el trabajo de los productores de tomate. Y seis, destacar el sorteo de la lotenal, que se llevará a cabo el día domingo 27 de marzo del 2022. También quiero subrayar que este evento es posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, y los productores y transformadores de la cadena productiva de tomate. A todos ellos, nuestro reconocimiento. En esta ocasión, hemos preparado dos paneles. El primero, con la participación de los titulares de las diferentes dependencias anfitrionas. Y el segundo panel, tendremos a diferentes especialistas de la academia, investigadores y productores de tomate, quienes nos compartirán interesantes ponencias. Así que, si me lo permiten, mencionaré a nuestros invitados. En primer lugar, la señora María del Consuelo Rodríguez Virgen, productora de tomate de esta comunidad, que es hoy nuestra anfitriona. Muchas gracias, señora María del Consuelo. Lo acompaña el ingeniero Lucas Jaciel Alamán García, integrante también del grupo. Gracias, Lucas, por recibirnos. Nos acompaña también el titular de la Coordinación General de la Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas Mejías. Gracias, Eduardo. La directora general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Margarita González Sarabia. Gracias, Margarita. Buenos días. El ingeniero, Manuel Cázares Castro, en representación de Rosario Antonio Beltrán Ureta, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate. Gracias, Manuel. La secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos, Katia Isabel Herrera Tevedo. Muchas gracias, Marisa. Katia Isabel. Nos acompaña el ingeniero José Luis Arizmendi Baena, encargado del despacho de la oficina de la representación estatal en la SADER, en el Estado de Morelos. Gracias, José Luis. Para dar inicio a este programa, ¿quién mejor que un mensaje de bienvenida por parte de la señora María del Consuelo, Rodríguez Virgen, productora de tomate? Adelante, Consuelo, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a todos los funcionarios de la Secretaría de Agricultura, de parte de las productoras del Estado de Morelos, de este lado sur del Estado de Morelos. Y, bueno, como ya se podrán dar cuenta, este es el invernadero que ahorita tenemos en función. Agradecemos mucho a la Secretaría todas las capacitaciones y todas las ayudas que recibimos de ellos para tener estos logros. Las mujeres estamos empoderadas ahora con esta agricultura protegida que nos da una mayor facilidad y además nos permite, aparte de poder estar al pendiente de nuestras familias, trabajar, generar empleos, autoempleo y así poder salir adelante poco a poco. Agradezco enormemente también la definición que nos hacen a todos los productores por destinar la conmemoración de la producción de jitomate en un billete de la Lotería Nacional. Bienvenidos todos y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, señora Consuelo. Sin duda, los productores son los actores más importantes de toda la cadena productiva y nuevamente agradecemos la amabilidad de su parte para facilitarnos este espacio. En segundo lugar, voy a ceder el espacio a nuestro Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Víctor Villalobos, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, secretario. Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en esta emisión del segundo evento de este año 2022 del programa Nuestra Riqueza, que en esta ocasión está dedicada a uno de los productos de mayor importancia en la agricultura, así como en nuestra cultura y alimentación. El jitomate, tomate o tomate rojo, nombre que varía según la región del país y que usaré indistintamente en este mensaje. En la actualidad, no hay familia mexicana que no lo utilice en su cocina, por eso nuestro consumo anual per cápita es de 13.4 kilogramos. Pero además, también lo compartimos con el mundo, al ser uno de los productos agroalimentarios que más exportamos. ¿Se pueden ustedes imaginar una pizza sin jitomate? Por estos y más motivos, es que hoy le dedicamos un espacio a su celebración para reconocer a los productores de esta hortaliza y también promover su consumo, valorar sus beneficios en nuestra salud, reivindicar su valor histórico y cultural, así como difundir la investigación científica que hace y que se realiza en torno al jitomate. Así, contamos con la participación de diferentes dependencias federales, autoridades estatales, locales y, sobre todo, productoras. Quiero empezar agradeciendo a la Coordinación General de la Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República. Esto a cargo del licenciado Eduardo Villegas Mejías, a quien envío un afectuoso saludo por el apoyo que nos ha dado en cada uno de estos eventos. También a la licenciada Margarita González Arabia, directora general de la Lotería Nacional, quien como siempre nos apoya con la emisión de un billete conmemorativo alusivo a nuestra riqueza, el jitomate, cuyo sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo. También aprovecho la ocasión para agradecer la participación y externar mi reconocimiento al grupo de mujeres productores de Huichila, Morelos, representadas por la señora María del Consuelo Rodríguez, de esta localidad, desde donde tendremos esta emisión. Porque la labor de esta Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no puede concebirse sin la participación de las mujeres del sector rural, de las mujeres del campo. Del mismo modo, saludo a Manuel Cázares Castro, quien hoy representa al señor Rosario Antonio Beltrán Ureta, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate, a quienes damos un reconocimiento por la forma tan ordenada que han hecho crecer y expandir esta cadena productiva desde los pequeños productores. Y saludar con gusto a nuestra Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos, Katia Isabel Herrera Quevedo. Gracias, Katia, por recibirnos en Morelos. Y de igual forma, saludo a Harry Nielsen, secretario del Estado de Morelos. Como he hecho mención en ocasiones anteriores, nuestra cocina nacional es una de las más vastas del mundo, con una variedad de ingredientes que esconden tras de sí, fragmentos de nuestra historia, elementos de nuestra cultura y recuerdos familiares imprescindibles para comprender por qué para los mexicanos la agricultura es más que una mera actividad económica. El jitomate es una especie nativa que compartimos con los pueblos andinos de América y domesticado por nuestros pueblos mesoamericanos hace más de 2,600 años. Hoy en día, México es considerado el centro de diversificación y domesticación del tomate al contar con una amplia variabilidad genética, lo que se refleja en contar con materiales de diferentes tamaños, como de colores y, por supuesto, de sabores, pertenecientes a diversas accesiones de tomate silvestre nativo y cultivado. Actualmente, esta hortaliza se cultiva en todo el país, siendo las entidades que destacan Sinaloa, que aporta más o menos el 20% de la producción nacional, seguido de San Luis Potosí, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Solo en el año 2020, se sembraron más de 45,000 hectáreas, que permitió lograr una producción de 3,371,000 toneladas, cifra 9.5% superior al promedio de los últimos 10 años. Es también uno de los cultivos con mayor tecnificación para su producción y, por supuesto, uno de los más rentables. Se estima que alrededor de un tercio de la superficie cultivada está en agricultura protegida y de donde se obtienen el 67% del volumen total de producción. Pero además, destaca como la hortaliza que más se cultiva tanto para el consumo nacional como para la exportación. Somos referentes en el mercado mundial como principal país exportador de tomate. Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones, pero también enviamos este importante producto a Canadá, a Japón, a Emiratos Árabes, a Bélgica y a Singapur. En cuanto a las importaciones que hacemos, estas son mínimas y provienen totalmente de los Estados Unidos. Esto nos ha permitido mantener una balanza comercial de tomate con un superávit de 2.306 millones de dólares el año pasado, en el 2021. En esta Secretaría, trabajamos a diario para fortalecer cada subsector agrícola a través de diferentes programas y acciones enfocados a los pequeños productores y su incorporación a las cadenas productivas, como la del tomate, que redunden siempre en la búsqueda del beneficio para sus familias y desde luego tengan mejores condiciones de vida. En el 2020, se conformó el Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, cuyo objetivo es promover la conservación, el manejo, la distribución justa y equitativa de los beneficios y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación. Esto con la meta principal de contribuir a la autosuficiencia y a la seguridad alimentaria de todos los mexicanos. Adicionalmente, se promueve la inversión de empresas hortícolas en proyectos que contemplan el uso eficiente del agua, variedades nativas, reconversión productiva, esquemas de aseguramiento, buenas prácticas agrícolas, e integración de cadenas productivas, todas en pro de una agricultura sostenible. Finalmente, a nombre de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, les agradezco profundamente a todos nuestros productores y productoras del jitomate por mantener e impulsar a este importante cultivo y a este importante alimento. Tenemos la certeza de que con el apoyo y la cooperación interinstitucional, así como mediante la vinculación con productores, seguiremos trabajando para lograr una agricultura sostenible e incluyente, promoviendo la conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros recursos fitogenéticos, así como el consumo de alimentos nutritivos, sanos e inocuos al alcance de toda nuestra población. Un abrazo fraterno a todas y a todos, así como a sus respectivas familias. Felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias por este mensaje al señor secretario, el cual sin duda refleja la labor que realizan las y los productores de tomate. Seguimos transmitiendo en vivo desde un invernadero en el estado de Morelos y para platicarnos acerca del tomate como elemento de nuestra historia e identidad, cedo el espacio a Manuel Cázares Castro, en representación de Rosario Antonio Beltrán Ureta, presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate. Adelante, Manuel. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor para mí, para todos los productores del país, este evento. Muchas gracias, señor secretario. Reciba un saludo a nuestro presidente nacional, el ingeniero Rosario Antonio Beltrán, que estuviera aquí, lamentablemente, pues tiene un tema de salud, pero él como si estuviera aquí con nosotros. Quiero agradecer aquí a todos los compañeros que de alguna manera u otra lograron hacer también este evento para un reconocimiento para todos los productores del país. Y la verdad no la creemos. Estamos en manteles largos. Créanme, todos los productores del país que el sistema producto tomate, tenemos que somos 16 estados que estamos afiliados a lo que es el sistema producto tomate. Quiero comentarles, pues el señor secretario fue muy amplio y dio datos muy importantes que efectivamente la importancia que tiene lo que tiene el tomate. ¿Quién no come un tomate? En donde quiera que vaya del mundo, el tomate está ahí. Quiero decirles que orgullosamente les podemos decir que nuestro tomate de México tiene una calidad, una sanidad reconocida a nivel mundial. Pero eso no se logra nada más así. Hemos venido luchando, hemos venido trabajando con variedades, hemos trabajado con las universidades. Y déjenme decirlo, no pudiéramos tener lo que tenemos ahorita si no fuera verdaderamente que hemos venido trabajando de la mano. Y llámese a saber que es donde nosotros tenemos los apoyos para lograr llevar a los productores más pequeños, llevarles la capacitación, la organización y sobre todo, todos los temas de inocuidad, responsabilidad social y cambio climático. Eso es muy importante. No queremos que nadie se sienta peor de los productores. Ahí me decía un compañero de Chiapas, yo para qué entro al sistema de productos, porque veo Sinaloa, todo eso, pero es que somos muy pequeños. Tenemos mil metros, mil quinientos metros, pero son treinta mil productores. Los puntas todavía están más grandes que Sonora, Sinaloa. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo a través del sistema de productos tomate, llevar lo que nos apoya SADER, decirles que la SADER está preocupada por los productores y que queremos que los productores pequeños... Gracias. 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 Margarita. Buenos días a todas, a todos. Ingeniero Víctor Manuel Villalobos, Carámbulas, Secretario de Agricultura y Desarrollo Dural. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención en este importante evento que es para los productores fundamentalmente y por el reconocimiento que se les está haciendo esta labor tan difícil también porque implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha organización, mucha inversión, muchas cosas que solo ustedes saben lo que le meten de su vida, de su bolsillo, de su esfuerzo a esto, y la prueba está pues en todo lo que estamos viendo ahorita, que solo es un ejemplo muy bonito, pero muy pequeño en términos de todo lo que se produce a nivel nacional. Y como bien decía Manuel, mi ingeniero, pues no hay comida mexicana sin tomate o jitomate, ¿no? O sea, no hay comida mexicana, no existiría la comida mexicana sin el jitomate de chile, porque el jitomate, chile y cebolla con eso de una buena tortilla ya la hicimos, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno, pues agradecerle a nuestra querida amiga Katia, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Katia Isabel Herrera Quevedo, por recibirnos aquí en nuestro hermoso estado de Moreno. Y digo nuestro porque pues yo también aquí estoy. Por supuesto, a Eduardo Villegas. Con él hemos, realmente él es el iniciador de esta importante iniciativa de reconocimiento a los productos mexicanos. Él es el que ha llevado este proyecto y nos ha sumado a otros para estos reconocimientos de los alimentos mexicanos. Entonces Eduardo, muchas gracias por considerarnos. Gracias por supuesto a José Luis Arizmendi, amigo de mucho tiempo, gran conocedor de la agricultura de Morelos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. La Lotería Nacional, bueno, es un escaparate, es un lugar donde se promociona diferentes actividades, como la cultura y otros motivos. En este caso, ahorita el motivo de jitomate que nos enorgullece. Nosotros le decimos jitomate en el sur. Creo que le dicen tomate menor, ¿verdad? Pero bueno, porque viene de una raíz náhuatl. Jitomate. Para nosotros es un orgullo y es un honor que ahorita el billete conmemorativo se encuentra en todos los expendios de la República Mexicana, del norte hasta el sur, en todos los estados de la República. en más de 12 mil puntos de venta está ahorita expuesto este hermoso ejemplar mexicano de nuestros productos. Así es que enhorabuena, los invitamos a todos a adquirir su cachito y será el sorteo el domingo 27 de marzo a las 8 de la noche en el Salón de Lotería Nacional. Enhorabuena a todos. Gracias. Agradecemos la participación a Margarita González, directora general de la Lotería Nacional. Es importante destacar el apoyo de la Lotenal para la realización de estos eventos que reconocen la importancia de los cultivos que nos identifican, como en este caso es el tomate y como lo ha mencionado Margarita. A continuación, quiero pedirle a Cate Isabel Herrera Quevedo, secretaria de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos, si nos apoya con un mensaje por parte del gobierno del estado. Por favor. Muchas gracias, Margarita, secretario, a todos, Eduardo, por la invitación. Sin duda, a nombre del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para el estado de Morelos, es un enorme gusto recibirlos con un cultivo que a los productores del estado les ha costado mantener en producción. Sin duda, hoy el reconocimiento de todos nuestros productores del estado de Morelos a nivel nacional con este reconocimiento que tanto Presidencia de la República en coordinación con la Lotería Nacional hacen en visibilizar el gran esfuerzo que tienen todos los días por llevar a la mesa de nuestros consumidores un producto que sin duda no pudiéramos cocinar. Ningún platillo de México, como bien lo decías, Margarita, si no está el jitomate en la mesa. Y la calidad que mantienen en la producción dentro del estado de Morelos, eso no es más que el resultado de la experiencia de los productores que durante más de 20 años han sido protagónicos en una mejora continua de los procesos que hoy los tiene aquí en una extraordinaria calidad con un producto que comenzó como un sueño hace algunos años y que hoy gracias al esfuerzo de ellos es una realidad. Felicidades a todos los productores del estado y a nivel nacional y agradecer para Morelos, anfitrión del mundo, es un gusto recibirlos. Gracias. Agradecemos la participación de Cate y Isabel Herrera Quevedo, Secretaria de Desarrollo Agropecuario del estado de Morelos. Gracias por hospitalidad y compromiso. Y a continuación pedirle a Eduardo Villegas Mejías, Coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia. Gracias. Gracias. En este extraordinario invernadero del cual ya Manuel nos ha hecho algunas observaciones técnicas respecto de su calidad. Al secretario que envió también su mensaje un saludo a todas y a todos los que nos siguen en redes sociales. El programa de Nuestra Riqueza surgió desde la coordinación que tengo el honor de dirigir, justamente para visibilizar los productos que México... Por el tricol, por la calabaza, y bueno, ya no me sigo con tantos otros, porque hasta hambre nos va a dar. Y uno de ellos que era imprescindible para México, para el mundo, es justamente el que nos convoca el día de hoy, que es el jitomate. Yo solamente quisiera hacer tres muy pequeñas observaciones respecto del producto como tal, del trabajo y de la suerte. Respecto del producto, el jitomate, ya se ha hablado aquí incluso del valor nutrimental que tiene en el sentido de aportes a vitamina C, a vitamina K, a magnesio, a cotasio, y a tantos otros nutrientes que se tienen precisamente en una sana alimentación, preferentemente no industrializada. Antioxidantes. Antioxidantes. Y bueno, ya nos podríamos seguir con la lista de justo lo que nuestros panelistas en un momento también van a tener oportunidad de explicarnos. Y bueno, que hablemos del sabor que en combinación con su capacidad nutritiva es justo lo que hace que este producto sea uno de los que tiene mayor presencia en las cocinas de México y de todo el mundo. No podemos imaginar un espagueti boloñesa sin la pasta de tomate o los tomates rellenos de la cocina griega o los mariscos. Bueno, en el mundo por todos lados vamos a encontrar la presencia del jitomate que justamente se cultiva ya en gran parte del mundo, siendo México uno de los que aportan en este sentido, uno de los 10 productores, mayores productores de tomate a nivel mundial. Y esto en cuanto al producto, lo que nos lleva como una discusión que teníamos antes de iniciar era el nombre, ahí dice Sistema Producto Tomate, SPT, que Manuel viene aquí representando y que en el centro de la República le llamamos jitomate para distinguirlo del tomate que para nosotros es el tomate verde y que en otro lado llaman tomatillo. Pero lo que quiero señalar con esto es que la palabra como tal que viene del náhuatl tiene presencia también en el propio nombrar tomate a nivel región norte del país pero en muchas otras partes del mundo también. si uno se metiera a aprender por decir algo ruso, en ruso se dice tamata. Entonces vamos a encontrar lo mismo en muchas otras lenguas del mundo, esta presencia del náhuatl de la región centro de México como el modo para nombrar este maravilloso, extraordinario producto. Pero no basta que cuando yo lo tomo y digo todos los valores nutrientes, cuando sea de lo sabroso que es el jitomate, lo que tenemos también aquí es algo que no se ve simplemente dándole de vueltas de un lado y a otro al jitomate. Lo que vemos aquí es esta fruta sabrosa, nutritiva y demás. Pero si uno se sienta a pensar en el jitomate encontrará que en él también se encuentra todo un mundo detrás. Lo que nos rodea no es natural. Sí, requiere sol y agua y demás elementos de la naturaleza, pero no es simplemente natural. Para que esto se llegue hasta nuestras mesas requiere un enorme esfuerzo, un enorme trabajo. Yendo de adelante hacia atrás pensamos en las personas que comercializan, que venden en los mercados, pero también hacia atrás vemos hacia las personas que manejan los camiones, las que los empacaron. Y por supuesto vamos a llegar hasta el núcleo de todo, que son precisamente nuestras productoras, a quienes debemos estar infinitamente agradecidos por darnos en nuestra cocina el jitomate. A las mujeres y a los hombres que lo hacen posible, de veras, muchas, muchas gracias. Y por supuesto, también puede uno observar esto como producto de un trabajo y puede analizar la migración internacional. Porque buena parte de nuestros mexicanos, mexicanas con nacionales que trabajan en algunas partes de Estados Unidos, lo hacen agachados, como aquí se ve en el vivero, recogiendo también este extraordinario fruto. Por eso es que buscamos desde la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, de la Presidencia de la República, resaltarlo. Y lo hemos estado haciendo con la Secretaría de Agricultura, que muy amablemente está haciendo justo esta transmisión. Y por supuesto, con mi amiga de muchas batallas, Margarita González Arabia Calderón, directora general de la Lotería Nacional. Porque desde la Lotería Nacional lo que encontramos son múltiples puentes hacia el público. Y es una manera extraordinaria de hacer visible. Porque la Lotería Nacional, al participar en los sorteos de la Lotería Nacional, ganamos todas y todos. Gana, por supuesto, quien se lleva el premio mayor, quien se lleva un segundo lugar, quien se lleva reintegro. Todas estas personas ganan. Pero gana también quien, a través de la Lotería, participa de manera indirecta, como las personas que venden, otra vez, las manos que, en este caso, nos llevan los billetes. Pero ganan también la propia sociedad, porque los recursos que la Lotería adquiere de esa manera, se van justamente a obras de carácter social. Ya no diré cuáles, porque estamos en red electoral. Pero son importantísimas, son fundamentales. Por eso celebro que el día de hoy podamos, desde Morelos, desde Huichila, en Morelos, venir a celebrar el tomate, o como decimos aquí en el centro de la República, al jitomate. Enhorabuena a todas y a todos. Muchas gracias, Eduardo, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Sin duda, todo este bagaje productivo, social y alimentario debe ser resguardado como parte de la memoria histórica y cultural de nuestro querido país. Como parte de la coordinación interinstitucional, en esta ocasión, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, nos ha honrado con la emisión de un billete de la Lotería alusivo al tomate, el cual será develado por la directora general de la Lotenal, en compañía de los invitados. Gracias. 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 Gracias a la Lotería Nacional, porque a través de estos billetes conmemorativos, plasman nuestra riqueza. Y aprovechamos para invitar a todos desde aquí, desde el estado de Morelos, a que nos sumemos a la causa comprando nuestro cachito de lotería. Aún tienen tiempo, ya que como lo mencionó Margarita, el sorteo se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo. La suerte es de todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Y así es como cerramos esta primera parte del evento. A continuación daremos paso al segundo panel, un conversatorio con diferentes especialistas de la cadena productiva del tomate, bajo la conducción del director de planeación agrícola en la Dirección General de Fomento a la Agricultura, el ingeniero José Mejía Muñoz. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta segunda parte del evento Nuestra Riqueza, el jitomate, que ha sido organizado por la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de la Presidencia de la República, en coordinación con la Lotería Nacional y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Estos eventos de nuestra riqueza se han venido desarrollando desde hace un par de años, con el propósito de resaltar la riqueza de los recursos fitogenéticos de nuestro país, particularmente aquellos cultivos que son emblemáticos de nuestra patria y que hoy son conocidos ampliamente en todo el mundo. Previamente se han emitido boletos alusivos con el apoyo de la Lotería Nacional, que han dado cuenta de la riqueza del cacao, del aguacate, de la Nochebuena y de otros cultivos importantes que hoy, como les comento, son ya una parte referente en todo el mundo. Agradecemos a nuestros distinguidos ponentes en esta segunda etapa, al doctor Eduardo Rodríguez Guzmán, de la Universidad de Guadalajara, al doctor Juan Enrique Rodríguez Pérez, de la Universidad Autónoma Chapingo, al doctor Leo Vigilo Córdoba Tellez, director general del SNICS, al doctor Enrique González Pérez, campo experimental Bajío de Vinifab, a la doctora Laura Josefina Pérez Flores, a la cocinera tradicional Nora Lorena Estrada González, y desde luego a la ingeniero en horticultura, Magnolia Lugo Trinidad, quien será la primera en abordar este tema, este conversatorio académico de quitomate. Pregunto si ya está, ya está en contacto, este... Sí, estamos en contacto, gracias. Muy bien, gracias. Magnolia, ella es facilitadora del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate, agradecemos su disposición, ella es ingeniero en horticultura, tiene amplia experiencia en este tema, y le agradecemos su disposición para participar con esta primera ponencia que se titula La producción de tomate en México. Bienvenida, adelante, Magnolia. Muchas gracias de antemano, les comento que estamos en campo, estamos en Huichila, por si hubiera alguna falla, pero vamos a intentar que todo salga conforme lo tienen planeado. El tema que me corresponde es la producción de tomate en México, y aunque de alguna manera hay datos que ya se mencionaron, pues vamos a hacer la presentación tal cual la habíamos preparado. La siguiente, por favor. El tomate pertenece a la familia de las solanaceas, de la especie Helicopersicum sculentum, el tomate rojo o jitomate, como le decimos en el centro, es una de las hortalizas más difundidas en nuestro país, e igual que los datos que tenemos es que desde los aztecas empezó a domesticar, aunque su origen del tomate silvestre viene desde Colombia hasta Chile, pero son los aztecas quienes los inician, inician su domesticación, y efectivamente hoy no podemos pensar en muchas cocinas del mundo sin el tomate o jitomate rojo. Según el CIAP, esta hortaliza se cultiva en todos los estados del país, no hay un estado que no reporte superficie cultivada. Para el 2020, el tomate es la sexta hortaliza por su contribución al valor de la producción primaria, solo se encuentra después del maíz, del aguacate, de la caña de azúcar, el chile verde y el agave. La siguiente, por favor. Aquí nada más para dar el contexto internacional, tenemos el tema de que Estados Unidos es el país que más importa tomate en el mundo, seguido de Alemania, Francia y Rusia, y también mencionaremos que México es el principal exportador, le siguen los Países Bajos, España y Marruecos. Eso nada más para ubicar un poquito el contexto internacional. La siguiente, por favor. En México, según datos del CIAP, se sembraron más de 45 mil hectáreas, mismas que se cosecharon. Se produjeron 3 millones 370 mil 690 toneladas y con un rendimiento promedio de 74.6 toneladas por hectárea. México es el principal exportador, como habíamos mencionado, con 1.7 millones de toneladas que se mandan principalmente a Estados Unidos, y el valor de la exportación del tomate es de 2.602 millones de dólares. Tenemos un dato que nos reportan las organizaciones de que la producción de tomate genera 1.8 millones de jornales en nuestro país. La siguiente, por favor. Bueno, en el país, como se ha mencionado, el principal productor es Sinaloa. Sinaloa aporta el 20% de la producción, seguido de San Luis Potosí, y el tercer lugar lo ocupan Michoacán y Zacatecas, que aportan el 7% de la producción nacional. Estos son los datos por entidad federativa. La siguiente, por favor. Tenemos también la producción de tomate por tipo. El saladet, se cultiva el saladet en un 85% en nuestro país, seguido del tomate bola, que ocupa el 11% de la producción, y a los demás son los cherry, los uva, y algún saladet río grande. Vemos, como ustedes pueden observar, que el saladet es el de mayor producción en México. La siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a tecnología, la tecnología, vamos, tenemos cuatro tipos de producción en cielo abierto, invernadero, malla sombra y macrotúnel. En cielo abierto ocupa todavía el 66% de la producción. En la producción en invernadero ocupa el 16%, la malla sombra el 17%, y macrotúnel, solamente el 1% del tomate se siembra en esta tecnología. La siguiente, por favor. Muy bien. Para el año 2020, entre 19 y... entre el año 2019 y 2020, el volumen de producción disminuyó en un 2%, ¿sí? Eso es en cuanto a volumen. La siguiente, por favor. La superficie, igual, tuvo una disminución del 2.3% entre... del año 2019 al 2020. La siguiente, por favor. Aquí está lo interesante. Para el año... para el mismo tiempo, el valor de la producción aumentó. Eso quiere decir que, pese a la menor producción y el menor volumen, el valor tuvo un incremento del 6.3% entre los años. La siguiente, por favor. El rendimiento no ha variado entre el del 2018 al 2019 y el 2020. Sin embargo, si hiciéramos un comparativo entre el 2015 y el 2020, el rendimiento por hectárea aumentó en un 21%. La siguiente, por favor. Bueno, todos los números que hemos dicho, la importancia que tiene el tomate porque México es el principal exportador, no tendría cabida sin la organización. En México, las principales organizaciones dedicadas a este tema es la ANPAC, la CADES, el Consejo Agrícola de Baja California, la PIM de Sonora y el Sistema Producto Tomate. Estas organizaciones son las más fuertes en nuestro país. La siguiente, por favor. En cuanto al Sistema Producto, el Sistema Producto cuenta... se fundó en el año 2010 con nueve estados, y del 2010 al 2020 se agregaron seis estados. Llevamos 12 años trabajando, y el tema es que nosotros estamos capacitando continuamente para sumar a los pequeños productores para que tengan acceso a las exportaciones. Es importante mencionar que las empresas grandes comparten con productores relativamente pequeños conocimientos, experiencia, y el interés es sumar a la exportación a pequeños productores de los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Morelos, de Puebla, para incrementar la producción y las exportaciones. Por último, y por encargo del presidente, nuestra principal meta para estos años es promover el consumo nacional de tomate per cápita. Si bien estamos en un 13%, sería muy importante aumentar este porcentaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniera en Horticultura Magnolia Lugo, representante del Comité Nacional del Sistema Producto Tomate, por esta visión que nos ha dado tan importante de la producción nacional y la importancia que este cultivo representa para nuestro país. Muchas gracias por su apoyo. Quiero también reiterar que, como lo ha demostrado los datos que ha presentado el ingeniero Magnolia, la producción de jitomate se ha mantenido. A pesar de la pandemia, en todo este par de años que ha pegado fuerte a nuestro país, nuestros héroes de la alimentación han seguido manteniendo la producción y eso es una parte que vale la pena resaltar y felicitar a estos trabajadores del campo que son hoy nuestros héroes de la alimentación. Como segunda parte, vamos a tener la participación del Dr. Eduardo Rodríguez Guzmán de la Universidad de Guadalajara. Él es ingeniero agrícola con especialidad en agroecosistemas por la UNAM. Tiene maestría en ciencias en producción de semillas por el Colegio de Postgraduados y es, además, doctor en genética por el mismo Colegio de Postgraduados. Bienvenido, Dr. Eduardo Rodríguez. Él, además, ha laborado en el INIFAP, en el programa de maíz, en el Instituto Tecnológico de Roque, en la maestría en semillas, en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Es investigador y docente en recursos genéticos, en mejoramiento genético y en producción de semillas de hortalizas. Además, él es responsable de la red de jitomate del subsistema de recursos genéticos para la alimentación y la agricultura de la Secretaría. Bienvenido, Dr. Eduardo Rodríguez. Y el trabajo que nos va a hacer, por favor, de presentarse titular Los Recursos Pitocinéticos del Tomate en México. Bienvenido y adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto esté lista. En un momento nos presenta la presentación. Sí, gracias. Un momentito, por favor. Sí, está bien. Un momentito, por favor. Subtitulado por Pierre Jampierre. Adelante. Gracias. No veo la presentación, disculpen. ¿Qué presentación es? Los recursos fitogenéticos de jitomate en México. Gracias. Bueno, ya algunos habían comentado acerca del origen. Y bueno, se centra en esta parte, sobre todo del continente, hacia los Andes, en la parte entre Ecuador y Perú. Últimamente se menciona específicamente de un grupo indígena diferente a los incas que está en Ecuador. Y fueron los primeros que lo domesticaron en el centro de origen. Adelante, si me hace favor. La siguiente, si está amable. Gracias. Algunos, este, bueno, aquí lo importante es ver que la distribución está incluso hasta el desierto de Atacama, en donde encontramos algunos parientes silvestres del jitomate. La diferencia, acuérdense, que ya se clasificó o se reclasificó como Solanum también, ¿sí? En la sección licopérsico. Y aquí aparecen algunos de los grupos que se hicieron. Esto es un trabajo de una compañera que hizo este, está haciendo el doctorado, en donde podemos ver, pues, los tipos de climas principales en los que se ha presentado esta, estas parientes silvestres, ¿sí? Y que es parte de la riqueza de lo que es, este, los recursos genéticos para el mejoramiento genético, ¿sí? Y el aprovechamiento de esta especie. Adelante, si me hace favor. Y ya refiriéndose a la domesticación, aquí vemos una imagen de la comparación entre lo que es el silvestre y alguno cultivado, ¿sí? Adelante. Como les decía, las hipótesis de domesticación, hay varias, este, la primera que se manejaba desde Jenkins, Rick Fox, Riggs y ex esquina hacia Alcázar, ¿sí? Es que el origen era entre Veracruz, ahí por la zona del Totonacapan y Puebla, ¿sí? En donde aún persiste también en forma silvestre, pero vamos a encontrar que también Peralta Disponer lo menciona que es en Perú y Ecuador, allá en la zona de los Andes, y hay otras, este, que aportan a que son ambas regiones, incluso hay un proceso de domesticación o redomesticación que se menciona allá para Europa, ¿sí? Adelante, por favor. Y, bueno, básicamente vemos que desde la zona de origen se trajo a través de Centroamérica hacia Mesoamérica, y de Mesoamérica, con la conquista de los españoles, se distribuyó hacia el resto del mundo. Aquí vemos en este dendograma, ¿sí? Que habla de las especies en su composición como de fruto pequeño y de fruto grande, y, bueno, los cultivares mexicanos fueron los que se mencionaba que se distribuyeron hacia Europa, y después regresaron hacia América nuevamente, en donde se hizo muy popular su producción, ¿sí? En los Estados Unidos, y de ahí se universalizó, pues, la producción a todo el mundo. Adelante, por favor. Ya con las formas cultivadas, pero acuérdense aquí que ya mencionaban desde los españoles, en particular Ferdinandino de Sagún, que provenientes del estado de Morelos, había plantas que se... o frutos, más bien, perdón, con ciertos nombres relacionados, como decían, con el náhuatl, como citomático, citomatl, ¿sí? Y chichicuat, citomatl, que daban ciertas características diferentes a la variabilidad que ya existía en ese momento, ¿sí? Y para este siglo XVI encontramos que se producían Tehuacán y Cuatlalpan en Puebla, Miahuatlán en Oaxaca y Michoacán. Adelante, por favor. Y, bueno, actualmente, y estoy hablando todavía del siglo XX, pues ya se relaciona con algunos números. El origen ya lo mencionaban, que era como chitle, ¿sí? Ahí por ahí recibió una corrección en alguna publicación que hicimos, que también se le puede llamar como xi y tomate, como tomate pelado o como ombligo del tomate, son las dos acepciones que le mencionan. Pero también encontramos que, bueno, ahí en diferentes lenguas, ¿sí? Para el jitomate cultivado, o los jitomates cultivados, no necesariamente el comercial que conocemos ahora, que reciben diferentes nombres en diferentes lenguas, ¿sí? La que sigue, ¿sí es tan amable? Y también, para la planta cerasiforme, bueno, encontramos algunos nombres en náhuatl, también en diferentes lenguas, que también hacen referencia de esta planta, que es relacionada como silvestre, ¿sí? Pero que también está asociada, pues, a las poblaciones humanas. Y actualmente, no están todos los nombres listados que pueda tener, pero existen diferentes acepciones de acuerdo a la región, ¿sí? Y dependiendo de algunas características que presenten los frutos, que van a llamarse de diferente manera, de acuerdo a la región de donde estemos. Y, por ejemplo, ojo de liebre es un jitomate, o un tomatillo más pequeño, ¿sí? El tomate venado, ojo de venado, también es un jitomate de un poquito más grande, lo que consideramos como cherries de dos y media, más o menos, ¿sí? Dos y medio centímetros. Y, bueno, ya en cada región varía el nombre con que se le asigna, se le conoce en esa región. Adelante, por favor. Y, por ejemplo, hay el nombre o la acepción en pura ficha también que se le da, como Tinguaraque, ¿sí? Y hay incluso una comunidad cercana ahí del sur de Jalisco y la parte de Michoacán que colinda, en donde incluso una comunidad se llama Tinguaraque. Y lo que vamos a encontrar, pues, es de que ya se refiere, la misma gente lo conoce, lo degusta, es uno de los productos preferentes en cuanto al sabor de la salsa. Adelante, por favor. ¿Sí? En donde vamos a encontrar, pues, como comida pura de pechado, con sabor y tradición, en una salsa de molcajete, por ejemplo, con diferentes combinaciones, ¿sí? Diferentes chiles que se pueden preparar, ¿sí? Aquí en el caso estamos viendo de los tomates asados y podemos ver que hay diferencias en los colores de origen. Hay desde amarillos, anaranjados, rojo-naranja, rojo-cereza. Hay diferentes características con que los encontramos de manera silvestre adelante, por favor. Y incluso los nombres, como decían, pues, va a depender de la región. Por ejemplo, aquí vemos en una red social que cada quien participaba y es un interés común y es de cultura muy conocido en toda la población, sobre todo de origen rural, que se tiene este conocimiento de estas especies. Por ejemplo, ahí menciona la señorita Mari Rendón, que en su región, en la Huasteca Potosina, le llaman coyoles, Mercedes Pérez López, no dice de dónde, pero le llaman jitomate o tomate de ratón. En Colima le llaman chaltomate, ¿sí? Entonces vemos que hay un conocimiento, digamos, generalizado de esta especie y del aprovechamiento que se le puede dar. Adelante, por favor. ¿Sí? Y bueno, estudiando ya entonces la transformación que ha ido sufriendo a través de la domesticación, pues se va a ver, adelante la que sigue, por favor, que está relacionada con su proceso de domesticación, en donde vemos toda una diversidad de formas y de tamaños, ¿sí? Que van este... Y curiosamente, bueno, esta diversidad, Jenkins en 1948 mencionaba que ya se tenía aquí en México, presente, y era similar a lo que estaba conservando los bancos de germoplasma desde entonces en otros países. Adelante, por favor. Y de eso lo hago por resaltar, bueno, vemos que hay diversidad de tamaños, hay diversidad de formas, hay diversidad de colores, ¿sí? La que sigue, sí, es tan amable. Y, bueno, lo que sí tiene que ver aquí, importante es, estos ya son estudios del año pasado, ¿sí? Que reportados el año pasado, en donde vemos que, como les decía, el lugar de origen se le resonaba ahí por Ecuador, como una especie silvestre, que es transferida o llevada hacia Mesoamérica, ¿sí? En donde también sufre un cambio y se cambia desde esos solanum licopérsicum seraciforme a solanum licopérsicum licopérsicum, que ahora se dice que lo que está distribuido en México como aparentemente seraciforme parece ser más bien la forma de licopérsicum silvestre con fruto pequeño. Pero a toda esta diversidad se le suma también la que, esa diversificación que ya está en México de los frutos de tamaño grande, ¿sí? Y digo, está en México desde antes de la época precolombina. Adelante, por favor. ¿Sí? Y, bueno, vemos en cuanto a conservación in situ, la que sigue, si es tan amable, que los, hay varios, este, reportes, la siguiente transparencia si es tan amable en cuanto pueda. en donde se habla sobre todo de la parte sureste que hay gente que todavía la cultiva. Estamos hablando de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Guerrero, algo de la península de Yucatán por ahí por Quintana Roo, ¿sí? En donde se habla, se hace referencia de que hay ese conocimiento, además, esa conservación por parte de los agricultores, ¿sí? En donde, no sé si ya puedan pasar la siguiente. Gracias. Como les decía, por ejemplo, en la Faralesca, en Chiapas, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la Sierra Norte y Tuxtepec, en Oaxaca, ¿sí? en las guayas centrales de Oaxaca. Y, bueno, hay una serie de nombres, como les decía, que ya tienen asociados con las plantas, ¿sí? Con el cereciforme, con el esculentum, como se manejaba antes, ¿sí? Y vemos compañeros ya de las redes, actualmente, de Jitomate, que ya tenemos años colaborando, por ahí desde el 2002 hasta que inició todo este proyecto con lo que era el SINAREFI, en donde vemos que hay compañeros participando en la distribución de este conocimiento y, en particular, José Luis Chávez Serbia se ha enfocado bastante en esta parte de Juchitán de Zaragoza, en donde vamos a ver más adelante algunas cosas de importancia, ¿sí? ¿Es tan amable la que sigue? Bueno, pero de los principales riesgos que encontramos, ¿sí? Es una planta cosmopolita que se ha adaptado a todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo, ¿sí? Pero las principales amenazas, una es la recolección indiscriminada de sus frutos que lamentablemente muchas veces arrancan planta completa, ¿sí? Y, este, pizcan, como dice uno, las frutas, ¿sí? Y la otra es que también en la agricultura comercial, por el uso de los herbicidas sobre todo, pues se tiende a eliminar de las parcelas porque se les considera vectores de enfermedades, ¿sí? La otra es que las variedades principalmente son, este, introducidas, las variedades comerciales y la falta de documentación de las especies es curioso, perdón, a pesar de ser uno de los cultivos importantes, en los herbáreos no está suficientemente documentado. Se le daba, pues, la idea de que la diversidad estaba en Sudamérica por ser centro de origen, pero en realidad somos centro de diversidad. Bueno, y también, otro aspecto es que también hay cambios alimenticios en los que se ha dado prioridad a la comida rápida y en donde algunas de las características, y digo, buenamente, desde que empezó esto de Sinarefi, se ha dado más promoción a lo que es la inclusión, pues, del alimento del jitomate, ¿sí? En la alimentación, en la comida mexicana, ¿sí? Se ha destacado, pues, más este, que sí es, es más importante que sólo las catsups o los purés. Adelante, por favor. ¿Sí? Que vemos en la comida rápida. Y respecto a la conservación y el éxito que hemos hecho en la red. Adelante, por favor. ¿Sí? Vemos aquí, entonces, que todos estos puntos ya son lugares donde se ha colectado o se ha identificado que hay poblaciones, ¿sí? Y estas poblaciones, bueno, tenemos una distribución amplia en todas las zonas, como les decía, tropicales, subtropicales, ¿sí? De todo el país. Tenemos, acuérdense, una amplia diversidad de climas en este país y eso ha permitido, pues, también la diversidad genética que encontramos. La que sigue, por favor. Y esto es parte de las muestras que los compañeros han colectado. Son imágenes de varios de ellos que han hecho colectas, ¿sí? En donde encontramos, como les decía, variantes desde color amarillo hasta color anaranjado y rojo, rojo cereza, formas arriñonados, cuadrados, feraciformes, chinos, jitomates tipo uva, perdón, semipúrpura, y lo que se tiene colectado está en bancos de germoplasma de lo que antes integraba la red de bancos, ¿sí? Que ahora se está dando fortalecimiento actualmente y aproximadamente se tienen 1,238 accesiones. La que sigue, por favor. Las cuales están, entonces, en estos bancos de germoplasma, aquí en el CUCBA y en el Centro Nacional de Recursos Genéticos, en Banjed, ¿sí? de Chapingo y en Cruz de Chapingo y en Oaxaca, ¿sí? La que sigue, si es tan amable. Y ya hablando de caracterización, los compañeros hemos hecho caracterización tanto en invernadero como en campo, involucrando alumnos de licenciaturas hasta posgrados, por favor, la que sigue. Y, bueno, como les decía, caracterización tanto en invernaderos como en campo e identificando diferentes situaciones con estas plantas. Adelante, por favor. Como en el caso del doctor Pedro Sánchez, que hizo evaluaciones con respecto a mosquita blanca y comparativamente con el cultivo o las variedades cultivadas, pues es menos atractiva para la mosquita blanca, la incidencia fue menor, ¿sí? Lo que da idea, pues, de que podemos implementar mejoramiento genético hacia esta plaga, ¿sí? La que sigue, por favor. Es una de las más importantes en cuanto a transmisión de virus en los cultivos de jitomate. Otros compañeros que han hecho híbridos convencionales combinados con materiales nativos y en donde podemos ver que hay diversidad en cuanto a las formas de frutos, ¿sí? Y ya tienen por ahí, entiendo algunos de ellos, una variedad comercial o cerca de estar disponible para los agricultores en la región de Oaxaca. Adelante, por favor. ¿Sí? Y en donde también hemos identificado las tolerancias a enfermedades, en este caso de tizón tardío, lo que está encerrado de verde, precisamente lo circulamos de colores para que lo que está en rojo es más susceptible a la enfermedad, lo que está en amarillo presenta cierta tolerancia, pero lo que está en verde son las poblaciones silvestres que se han conectado y que se han identificado que tienen tolerancia a la enfermedad. Adelante, por favor. ¿Sí? Y en donde vemos que aparte de tolerancia a la enfermedad que está en este cuadro que está a la derecha donde vemos gradiente de color, vemos los materiales comerciales, Verónica pone Express, SBC041, susceptibles a la enfermedad por eso están en color rojo, mientras que vemos que este LA2533 que es un material reportado ya originario de Perú que tiene tolerancia a la enfermedad o resistencia a la enfermedad y vemos que entre los materiales colectados todavía hay mejor comportamiento en algunas de las poblaciones, pero además presentan precocidad, por ejemplo, presentan mayor número de flores, mayor número de frutos por racimo y mayor contenido o mayor nivel de grados BRICS, lo que quiere decir que han sido conservadas también porque sus características organolépticas son adecuadas para la población. Podemos encontrar entonces de manera no tan silvestre sino más bien como tolerada, como fomentada esta planta en diferentes regiones como les enseñamos en el mapa en donde hay gente que todavía las cuida o las aprovecha adelante, por favor. Y algunos de los avances que se han tenido en cuanto a la utilización por favor de los recursos genéticos en el mejoramiento genético bueno, aquí hay una cosa que es importante el conocimiento etnomedicinal en este caso etnobotánico nos lleva a que puede ser antiséptico tectoral ayuda a la gripe y la tos evita o ayuda con las anemias el reumatismo etcétera es un para el digestivo para los callos etcétera han encontrado diferentes usos que son notas de campo que se reportaron en una publicación del doctor Chávez Serbia y en los que podemos encontrar que la gente sabe que tiene diferentes usos y que bueno hay que investigarlos a ver si es realmente el efecto que se ha esperado y cuáles son las causas de este efecto adelante por favor y encontramos que hay reportes ya clínicos en donde se habla de prevención del cáncer de próstata incluso curación prevención de enfermedades de tipo vascular que se incrementa la presencia de vitaminas y antioxidantes perdón por lo que no se alcanza a ver ahí pero los resultados muestran que el licopeno inhibió el crecimiento de las células cancerosas en endometrio mama y pulmón y que tuvo efectos mejores que el alfa y el beta caroteno fue más efectivo entonces el licopeno para inhibir el crecimiento de cáncer adelante por favor y los contenidos bueno consumiendo alguno de estos productos el tomate crudo la catsup que conocemos el zumo de tomate la salsa de tomate o la sopa de tomate o el tomate crudo con 45 mililitros de catsup tendríamos digamos la cantidad necesaria para tener una buena nutrición en cuanto a esas prevenciones también como les decía de esas enfermedades 15 mililitros de puré de tomate 85 mililitros de jugo de tomate o dos jugos medianos crudos adelante por favor y en otros lugares estos son un reporte de navarra en España en donde encontramos que ellos han desarrollado o han buscado mejorar el contenido del licopeno en algunas variedades en donde reportan los contenidos pero si se observan los contenidos aquí la media es de 13.92 el máximo está en 20.02 la siguiente por favor con ese dato vamos a comparar lo que ha obtenido en observación el doctor Chávez Sergio también en Oaxaca adelante la que sigue si es tan amable y le da un clic más por favor para que aparezca un recuadro en rojo en donde vemos ahí que son poblaciones que estudió de colectas de jitomate de Oaxaca y vemos que los contenidos son muy similares a los que estaban reportados 20.02 contra el grupo 3 que reporta 19.9 en miligramos por 100 gramos de muestra la que sigue también por favor y resulta que a raíz de eso pues también se pusieron a estudiar estos son reportes ya del año pasado en donde hablan de la diversidad y la relación que tiene con las regiones de donde provienen le da un enter para que pase otro recuadro por favor y entonces ahí destacan que el potencial de esta agrodiversidad que es todavía subvalorado no está suficientemente documentado y esa diversidad está presente en México ¿sí? en donde es el principal centro de domesticación y que no está descrita como lo menciona formalmente entonces hace falta lo que llaman ellos interdisciplinariedad o sea hace falta hacer trabajos de conjunto en donde se estudian todas esas características algo ha sucedido en la red pero no se ha dado del todo vamos a ver los compañeros que van a platicar adelante ¿sí? pero todavía falta integrar más gente que se esté involucrando con esto porque estamos viendo el beneficio real que tiene no solamente en la degustación sino también en la salud propia de nosotros adelante por favor ¿sí? y en este caso vemos ahí gráficas donde nos hablan del proceso de cómo se da la formación de carotenoides y en particular el contenido de licopeno estudiándolo en dos regiones de Oaxaca ¿sí? pues vuelven a ver que encuentran importante que hay variedades adaptadas que están localmente en sus hábitats nativos en sus ámbitos nativos y que tienen un potencial para tener niveles más altos de compuestos que son importantes para la nutrición humana ¿sí? y que están presentes ¿podemos concluir doctor? por favor sí es la última ya la que sigue nada más y ya termina y nada más si le da otro este entre tres seguidos para que termine esto ya por favor lo que me interesa es el último recuadro al final de cuentas perdón bueno lo importante de esto es que finalmente si le regreso nada más uno uno más ya los resultados entonces responden que la comercialización directa de tomates con frutos de diferentes colores o el uso de genotipos en programas de mejoramiento aumenta los niveles de antioxidantes entonces aparte de que es una riqueza cultural es una riqueza en degustación es una riqueza en salud nada más gracias y perdón por alargar al contrario doctor muchas gracias por esta interesante información seguramente va a ser retomada por nuestros siguientes ponentes y para continuar quiero pedir al doctor Juan Enrique Rodríguez Pérez doctor y profesor de la Universidad Autónoma Chapingo él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo es investigador nacional nivel 1 es editor principal de la revista Chapingo serie horticultura miembro de la red nacional de jitomate del SNICS SADER líneas de investigación en mejoramiento genético de jitomate y estadística aplicada participación en programas de académicos de licenciatura maestría y doctorado en horticultura es doctor en ciencias en genética por el colegio de posgraduados maestro en ciencias también por el colegio de posgraduados y es ingeniero agrónomo fitotecnista de la Universidad Autónoma Chapingo tiene experiencia en investigación en el INIFAP en mejoramiento genético de tripticale y de trigo y es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo desde 1992 además es editor general de la revista Chapingo serie horticultura secretario particular de la rectoría durante el periodo 2010 y 2011 coordinador del Instituto de Horticultura y del posgrado de fitotecnia de la UACH del 2007 al 2010 y es subdirector fue subdirector de investigación del departamento de fitotecnia del 2004 al 2007 además coordinador del programa universitario de investigación en cereales de grano pequeño doctor Juan Enrique Rodríguez bienvenido y escuchamos su presentación que se titula el mejoramiento genético y las nuevas variedades de tomate muchas gracias doctor adelante ¿qué tal? buenas tardes muchas gracias por la invitación es un placer poder platicar voy a compartir la ponencia por favor este si se ve la ponencia si adelante doctor ok bueno vamos a platicar un poquito sobre se ve solamente la disculpen es que no he manejado este paquete si se ve solamente la la ponencia ¿verdad? esta es la carátula la la primera parte perfecto gracias bueno entonces vamos a platicar un poquito sobre lo que son el el mejoramiento genético y las nuevas variedades de jitomate en México no cabe duda que el mejoramiento genético es una actividad muy cara requiere de muchos recursos y de mucha inversión y el mayor problema es que es a largo plazo ¿verdad? para tener los primeros logros dentro de un programa de mejoramiento se requieren unos 12 15 años tal vez menos si se tiene con todos los recursos a la mano pero es una inversión muy cara a largo plazo por ello es que la el costo de las semillas es un problema fuerte en este en estos sistemas de producción ¿si? ok este ay aquí está bueno a nivel mundial México produce el 3.4% de esta hortaliza es el noveno productor es el primer exportador en México es la segunda hortaliza más sembrada después de Chile tiene una producción de 3.37 millones de toneladas anuales representa el 10% de las exportaciones agropecuarias y bueno tiene una gran generación de divisas por conceptos de exportación ¿verdad? de ahí la gran importancia social y económica por los géneros por los empleos directos e indirectos que genera este cultivo este cultivo se imprenta en México a diversas condiciones ¿verdad? tenemos condiciones de cambio de campo abierto en invernadero en malla sombra con acolchados etcétera y bueno al ser una estar ampliamente difundido que es casi 50 mil hectáreas ¿verdad? pues está expuesto a factores adversos tanto bióticos como abióticos también está requerido por las exigencias de los mercados que pueden ser locales nacionales internacionales por ello es que encontramos diferentes variedades ¿verdad? por ejemplo de hábito determinado para frutos fresco y procesamiento de fruto con madurez sincronizada plantas compactas es decir requieren ciertas características esas variedades también tenemos variedades de hábito indeterminado también para fruto fresco principalmente en invernadero ¿verdad? también variedades para especialidades como los cherry o cereza los grape o uva los cumato ¿verdad? y también bueno tenemos la necesidad de contar con variedades de ciclo corto o condiciones extensivas ¿verdad? que maduren en forma uniforme en tanto que en condiciones de invernadero requerimos nosotros materiales que puedan expresarse bien a lo largo de un ciclo largo de cultivo esto para tener en cuenta que la generación de variedades pues depende mucho hacia dónde vamos a dirigir las variedades ¿verdad? los requerimientos del cultivo ante estas condiciones variadas siempre van a ser la larga vida de anaquel por las posibilidades de mercadeo sabemos que hay mucha variación genética es muy atractivo las ventajas que tienen los materiales silvestres sin embargo cuando hablamos de la comercialización la mayoría de estos productos no tiene más una duración mayor de 3-4 días por lo tanto su comercialización se ve muy limitada necesitamos precocidad para la producción necesitamos vigor suficiente para ciclos largos de cultivo necesitamos que las plantas tengan alta eficiencia fisiológica para aprovechar todo el agua y fertilizantes y las mejoras tecnológicas que se les ofrecen dado que es un cultivo de alta rentabilidad necesitamos tipos agronómicos adecuados para el manejo que la hoja sea compacta que se pueda deshojar fácilmente que los entrenos sean cortos etcétera necesitamos trabajar formas y tamaños de fruto de acuerdo a los mercados ya sean locales o de exportación no es lo mismo la comercialización de un producto para exportación que la comercialización de un producto para el mercado nacional también estamos facilidades para que las variedades nuevas puedan este puedan producirse sin ningún problema verdad para garantizar su pronta distribución también nos exigen que existan compatibilidades para poder injertar verdad utilizar portainjertos que es una tendencia actual que está creciendo los requerimientos de acuerdo con los mercados por ejemplo tenemos que atender si es para fruto fresco si es para el fruto de procesamiento las especialidades que comentaba cherries cumatos este grapes y también las necesidades de los portainjertos tenemos que atender muchas de las características que requieren estos materiales desgraciadamente en México los programas de mejoramiento en hortalizas pues son muy escasos los programas nacionales los respaldados por instituciones mucho menos en el mejoramiento genético de jitomate a pesar de que es una una especie pues que es nuestra segunda hortaliza verdad lo mismo ocurre con Chile aunque está un poquito más atendido este cultivo en términos de de instituciones que participan en el mejoramiento en el caso de jitomate solo tengo información de la universidad autónoma Antonio Narro este de los compañeros de la red de 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 Oaxaca el doctor Carrillo y el doctor Chávez Serbia algunos compañeros del AUDG también están trabajando y nosotros en la universidad de Chapingo son los que de los que tengo referencias que están trabajando con mejoramiento genético de ahí en fuera se prefiere la investigación tecnológica dirigida a la producción o trabajos básicos verdad por ello tenemos baja capacidad de generar variedades propias con características acordes a los sistemas de producción imperantes vas a decir que existe un boom en el caso de horticultura protegida principalmente en el centro y sur sureste del país en donde las condiciones pues son contrastantes a las que se tienen al norte del país donde se caracteriza por la presencia de invernaderos de alta tecnología verdad y entonces utilizan las variedades de alto costo este de alto costo para estos sistemas de producción no tenemos este si me si me escuchan perdón adelante y doctor adelante ok entonces este el costo de la semilla les decía que el mejoramiento genético es muy muy caro va desde 2.5 pesos hasta 18 pesos este hasta 18 pesos el el en el caso de especialidades una sola semilla y bueno toda esta producción de semillas depende prácticamente en su totalidad de las empresas transnacionales este mercado con cuentas alegres es de al menos 6 mil millones de pesos anuales por el concepto de venta de semilla de jitomate nada más de jitomate imagínense le pegamos la de chile morrón la de chile serrano la de pepino la de las variedades de papaya etcétera méxico es líder exportador en al menos 12 hortalizas verdad y bueno toda esa semilla se comercializa por parte de empresas transnacionales casi toda la semilla bueno porque el jitomate ha tenido éxito en el mejoramiento y en la distribución o la dispersión a través de todo el mundo ahora sabemos que el jitomate se siembra en 99 países es una especie de diploide tiene una ansia base genética en especies silvestres emparentadas ya lo comentaba el doctor rodríguez guzmán verdad tiene facilidades para realizarse cruzamientos cierta facilidad verdad no es tan fácil cruzar entre estos materiales verdad se puede injertar también es una gran ventaja se pueden realizar propagación inbrito propagación vegetativa también tiene ciclos cortos de reproducción verdad ya se cuenta con la secuenciación del genoma fue posible secuenciarlo y bueno también tenemos gracias a eso el conocimiento de qué ha pasado con los procesos de domesticación eso nos ha servido para generar algunas estrategias de mejoramiento verdad los objetivos del mejoramiento genético tradicionalmente han sido incrementar el rendimiento de fruto a través de tamaños número de frutos por racimo peso de fruto mejorar la calidad del fruto en términos de vida de anaquel color firmeza sin embargo en la parte nutracéutica poco se ha trabajado en este aspecto resistencia a enfermedades es preponderante este objetivo de hecho las nuevas variedades tienden a mejorar en función de la resistencia a enfermedades más que por las bondades del rendimiento resistencia a plaga también es un objetivo necesario en el mejoramiento una de las situaciones a considerar es la estabilidad y la adaptación ante la gran variación de ambientes a la que se tienen que enfrentar las variedades no es tan fácil lograr esa estabilidad en diferentes condiciones ¿verdad? también se ha atendido la transferencia de genes a partir de poblaciones de especies silvestres emparentadas ya lo comentaba el doctor Rodríguez también en la plática anterior ¿sí? y bueno en términos generales el mejoramiento genético el clásico tenemos que generar variabilidad genética mediante cruzamientos después de ellos tenemos que esperar que la segregación de las poblaciones e ir seleccionando ¿verdad? posteriormente derivamos líneas uniformes las evaluamos como progenitores hacemos algunos diseños de cruzas ¿sí? evaluamos los híbridos experimentales seguimos evaluando los híbridos élite en diferentes ambientes para corroborar la adaptación y adaptabilidad o adaptabilidad ¿verdad? y al final se tiene el proceso de liberación de variedades comerciales también dentro del mejoramiento clásico están las técnicas no es imposible hablar tanto de esto en tan poco tiempo pero también existen técnicas para aprovechar genes exóticos de pues poblaciones silvestres ¿verdad? mediante mapeo colmosómico se pueden localizar esos genes mediante retrocruzas se pueden mejorar las líneas a partir de otras con características deseables o bien en la integración desde otras especies ¿sí? mediante cruzas amplias y algunos artificios que realizan los mejoradores para lograr pasar de una especie silvestre un geno una característica de una especie silvestre a una variedad comercial ¿verdad? no es sencillo pero tampoco es imposible ¿qué pasa cuando hablamos del mejoramiento asistido con técnicas biotecnológicas? bueno el principal objetivo en este caso es evitar las evaluaciones fenotípicas es decir antes de llevarlo al campo saber qué genes lleva si lleva genes de resistencia de tolerancia ¿sí? o alguna característica de interés entonces nos evita las evaluaciones fenotípicas eso abarata mucho el proceso de de evaluación y acorta a los ciclos de selección ¿verdad? también se han desarrollado marcadores moleculares principalmente para genes mayores son las resistencias a enfermedades algunos de calidad de fruto son principalmente los loros que se ha tenido se han hecho o se han mejorado las formas de hacer mapeo cromosómico y las estrategias de generación de líneas e híbridos se ha acelerado la introducción y retrocruzas asistida por los marcadores moleculares actualmente se cuenta ya con una fuerte tendencia al uso de marcadores del SNIPS que son miles de marcadores asociarlos con evaluaciones fenotípicas para identificar genes de índole cuantitativa no mayores cuantitativa esto pues está en desarrollo y bueno este la 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 situaciones que se trata de que las herramientas biotecnológicas ayuden a acelerar los procesos de mejoramiento actualmente prácticamente todos los avances que se han logrado en el mejoramiento este ha sido gracias al mejoramiento clásico los mayores impactos que ha tenido pues lo comentaba tolerancia a factores bióticos si este como perdón como enfermedades verdad y plagas el incremento de rendimiento la cadera de fruto en formas y vida de anaquel principalmente y la adaptación a condiciones este de los diversos sistemas de producción se prevé sin embargo que el mejoramiento clásico no podrá incrementar ya la productividad con la misma eficiencia con la que se venía haciendo esto es debido a que la disminución de la variación genética dentro de la especie que estamos mejorando pues vamos a quedándonos cada vez más cada vez que seleccionamos poblaciones élite vamos quedándonos con menos variación genética verdad eso pues nos limita el mejoramiento genético si no tenemos variación genética pues no podemos realizar este mejoramiento este es un ejemplo esta tabla es un ejemplo de los genes de tolerancia a enfermedades son genes mayores que se han obtenido a partir de 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 este de especies silvestres por ejemplo los de fusarium vienen de pimpinellifolium de solano pimpinellifolium de solano pimpinelli el destenfilium este viene de pimpinellifolium este para oidio o cenicilla verdad viene de chilense de abrocaites etcétera son genes este mayores que se han podido llevar de las poblaciones silvestres a las variedades comerciales repito no es una tarea fácil hay que hay que trabajar bastante pero no es imposible verdad ahí está una muestra porque existen bastante más genes que ejemplos como este verdad por ejemplo aquí no aparece el gen de larga vida de anaquel el rin viene de una colecta de veracruz y ese gen rin este aparece en casi todas las variedades comerciales del mundo y brinda una hasta 20 30 días de vida de anaquel junto con otros otros genes verdad que pueden mejorar esa característica pero de esa viene de una de una variedad silvestre una población silvestre sin este gen pues prácticamente sería imposible la comercialización o la exportación de productos verdad de jitomate ok en cuanto a los resultados del mejoramiento asistido pues pocos han sido conocidos realmente esto es porque estas técnicas pues son novedosas no tienen más de 25 30 años aplicándose a jitomate aunque se vislumbran resultados impactantes en el mejoramiento genético no va a tardar mucho en que estas herramientas sean de hecho ya son una necesidad en los programas serios de mejoramiento genético para la identificación de genes de resistencia por ejemplo en Europa se requieren 6 genes de tolerancia a enfermedades para poder liberar una variedad comercial si no tienen esos 6 genes no puede ser liberada la variedad entonces ahí es donde entra la biotecnología la selección asistida con marcadores por ejemplo entonces vamos a poder si estos resultados van a ser impactantes en el caso de integración de nuevos genes verdad para resistir esas enfermedades va a acelerarse la velocidad los marcadores de caracteres cuantitativos ahora no son una realidad como aplicación convencional a los programas de mejoramiento por su costo principalmente pero en cuanto bajen los costos de estas técnicas seguro se van a estar implementando ya como técnicas convencionales en el mejoramiento la edición genética es una herramienta que permite el cambio de nucleótidos en una cadena de ADN que bueno prácticamente nos permite diseñar los genes que nosotros querramos también se está trabajando mucho en eso de hecho hay trabajos en los que se demuestra mediante edición genética cuáles fueron los cambios que ocurrieron para domesticar el jitomate es un trabajo muy interesante que muestra o que que demuestra cómo fue la la el proceso de domesticación de jitomate ¿verdad? bueno también se van a utilizar para la predicción de rendimiento de cruces no realizadas se pueden hacer con técnicas de BLUPS por ejemplo y también se puede estar trabajando para la obtención de plantas de dobles haploides etcétera lo que se busca es acelerar la introducción de caracteres útiles de otros germoplasmas a las nuevas variedades la mutagénesis pues ha tenido pocos resultados de ver que es muy aleatoria ¿verdad? de los transgénicos bueno existe toda una discusión a la que no me gustaría entrar ahora ¿verdad? un par de minutos por favor si como no además su legislación es excesivamente cara y hasta ahora los recursos genéticos nos han permitido resolver los objetivos inmediatos del mejoramiento genético ¿no? entonces tenemos que diseñar estrategias eficientes de mejoramiento con técnicas clásicas y biotecnológicas y bueno la mejora de variedades para condiciones precisas de producción en un futuro va a ser una necesidad y seguramente tendrá que ser una realidad muchas gracias eso es lo que tenía preparado en estos 10 minutos muchas gracias doctor discúlpeme que lo haya cortado agradecemos mucho su brillante exposición sin duda también nos deja una reflexión importante acerca de estas nuevas variedades ahora quiero pedirle al doctor Lovigilo Córdoba Telles él es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo cuenta con maestría en ciencias en tecnología de semillas por la Universidad Estatal de Mississippi y con un doctorado en filosofía en producción de cultivos por la Universidad Estatal de Iowa de manera profesional ha colaborado en cargos honoríficos en la sociedad mexicana de fotofenética como vocal de semillas en el periodo de 2003 a 2004 vicepresidente de 2005 a 2006 y presidente de esta misma sociedad de 2007 a 2007 participó participó en el Sistema Nacional de Recursos Pitogenéticos como integrante como integrante del grupo permanente de trabajo de 2008 a 2014 antes en el PNC fue coordinador del programa en producción de semillas en el periodo de 2003 a 2016 y coordinador del posgrado en recursos genéticos en productividad de 2015 a 2016 ha impartido ha impartido los cursos curriculares de acondicionamiento de semillas geología y biología molecular de las semillas así como seminario uno en proyectos de investigación en el colegio de posgraduados con un total de 10 cursos talleres y simposia ha participado como consejero y asesor en más de 34 con más de 34 estudiantes graduados en el colegio de posgraduados y a lo largo de su trayectoria ha desarrollado 58 proyectos de investigación y ha publicado 38 artículos en revistas de impacto internacional ahora queremos pedir al doctor Leo Vigildo que nos exponga el trabajo titulado el registro de variedades de tomate en México adelante doctor Leo Vigildo muchas gracias profesor Mejía no sé si tienen mi presentación que les envié se me la van a compartir o la comparto yo la tenemos ya la tenemos cargada a ver si la podemos compartir adelante si pues nuevamente gracias por brindar este espacio para compartir este tema de registro de variedades vegetales que es pues una continuación de lo que ya nos comentaba Eduardo y Enrique después de todo este trabajo que se hace de identificar toda esa gran diversidad que nos comentaba Eduardo y que México pues es un país megadiverso y principalmente en cultivos de importancia para alimentación y agricultura y que toda esta gran diversidad pues sirve de base para la generación de nuevas variedades a través de todo este procedimiento que ya los procedimientos que nos comentaba Enrique buscando características de importancia entre las que ya señalaba él pues que son y que se buscan por parte de los consumidores entonces ¿qué es lo que ocurre después de que se da todo este trabajo? pues viene un registro de estas de estas variedades y que es una de las tareas que nosotros desarrollamos aquí en el SNICS no sé si si la pueden compartir o entonces continúo adelantando un poquito de lo que es la presentación el SNICS tiene tres actividades sustantivas una tiene que ver con la calificación de semillas es decir todo el proceso de producción de semillas certificada y que a través de esta actividad se atienden a más de 600 empresas productoras de semillas certificadas se certifican anualmente más de 200 de 200 mil toneladas de semilla calificada toda esta semilla calificada proviene de 21 cultivos en atención más o menos se otorgan más de 5.5 millones de etiquetas de certificación de esta semilla y para estos 21 cultivos en promedio se cubre el 35.3% de la superficie cultivada este porcentaje obviamente varía de cultivo a cultivo si analizamos por ejemplo trigo pues es entre 90 y 100% frijol entre 5 y 7% maíz si descontamos la superficie cultivada con la gran diversidad que tenemos andamos entre el 95% entonces es variado pero es en promedio el 35.3% otra de la actividad sustantiva que realizamos es el de variedades vegetales llevar este registro a través de la ley federal de variedades vegetales que fue publicada en 1996 y que con esta ley se ofrece una certeza a la innovación y se promueve esta innovación en la cual a través de estos años se han otorgado más de 2.800 títulos de obtentor a 26 países incluyendo México y también tenemos un registro en el catálogo nacional de variedades vegetales que vamos a puntualizar un poco más en una transparencia adelante con más de 3.900 variedades que están disponibles para la certificación de semilla regresamos por favor al anterior son 140 los cultivos en los cuales se otorga este reconocimiento ya sea a través de título de obtentor o a través del catálogo nacional de variedades vegetales 140 cultivos 18 instituciones de investigación nacional que son atendidas y que realizan estos trabajos de mejoramiento el otro tema que llevamos aquí en el SNICS tiene que ver con recursos fitogenéticos esto de acuerdo a lo que se publicó en el diario oficial de la federación el acuerdo que señalaba el secretario de intervención el día de hoy comité sectorial de recursos genéticos para alimentación y la agricultura y que el SNICS funge como el coordinador de su comité de recursos genéticos agrícolas donde realizamos acciones de conservación y uso sustentable de 45 cultivos nativos entre ellos el jitomate todo lo que presentó Eduardo es a través de una red es uno de estos cultivos atendidos y prácticamente lo que presentó el día de hoy Eduardo pues aplica para los otros 44 cultivos nativos además de una red de bancos de germoplasma para la conservación éxito de las semillas que se colectan de todas esta gran diversidad todo este trabajo es en coordinación con 65 instancias a nivel nacional instituciones de enseñanza e investigación asociaciones productores entre otros también en este sexenio se está implementando un modelo de sistemas locales de semillas particularmente en el sur sureste donde se trata de aprovechar toda esta gran diversidad de materiales sobresalientes de semillas locales de semillas nativas en multiplicación a pequeña escala para poder mejorar la productividad de nuestros agricultores la siguiente por favor entonces como comentaba Eduardo pues parte de esa gran diversidad incluso variedades que son mejoradas regresamos al anterior por favor nos sirven como base para la generación de nuevas variedades a través de lo que nos comentaba Enrique todos estos estrategias de mejoramiento genético que comentaba pues por un lado requieren una gran inversión y es una inversión a largo plazo y pues buscando en un momento dado tener una variedad que llegue a posicionarse en el mercado y que permita la recuperación de esa inversión entonces pues es todo un reto y por ello pues son pocos los programas de mejoramiento que existen en México como señalaba Enrique pero que finalmente cuando se realizan estos trabajos en un momento ¿Qué beneficios obtiene alguien que invierte tanto el tiempo tanto el conocimiento como el recurso para en la generación una nueva variedad al terminar una nueva variedad tiene la posibilidad de que se le otorgue un título de obtentor a través de la ley federal de variedades vegetales siempre y cuando cumpla con estos parámetros que vemos al final al final que sea una variedad nueva es decir que no haya que no exista que no se haya comercializado que tenga un nombre de acuerdo a las reglas que existen para ello en la documentación que manejamos aquí en el SNICS que sea distinta homogénea y estable genéticamente entonces si cumple todos estos parámetros se le puede otorgar un título de obtentor que va a tener el derecho o le va a ofrecer el derecho de la el aprovechamiento de exclusividad por un tiempo determinado en este caso para jitomate sería por 15 años para otros cultivos perennes sería por 18 uno de los beneficios que obtiene un obtentor de una nueva variedad también puede ser registrada a través de la ley de producción certificación de comercio de semillas en un catálogo nacional de variedades vegetales que permite o que es un requisito para la producción de semilla en categoría certificada entonces puede otorgarse el título y al mismo tiempo incluso si se pretende la producción de semilla certificada calificada por el SNICS también se puede solicitar ese registro en este catálogo si no se logra la obtención de un título de obtentor al menos también se puede registrar en este catálogo si se pretende multiplicar sobre todo semilla certificada y para ello solamente tendría que demostrar la denominación la distinción la homogeneidad y la estabilidad genética es decir no es necesaria la novedad pero obviamente con este registro en el catálogo nacional no se le ofrece un aprovechamiento de exclusividad como lo ofrece el título de obtentor la siguiente por favor entonces aquí resumimos cuando hay todo ese trabajo de mejoramiento se obtiene esta nueva variedad esta innovación pues tiene la posibilidad de solicitar este título de obtentor si cumple con esas características se le otorga o puede también solicitar el registro en este catálogo nacional de variedades vegetales que únicamente es para la producción de semillas certificadas no ofrece esa protección intelectual y ese aprovechamiento de exclusividad o bien pues se puede quedar sin registro sin que pueda producirse semilla certificada de esa variedad y sin que tenga esta protección intelectual que se brinda a través de este título de obtentor la siguiente por favor ¿cómo andamos en México en cuanto a los registros? tenemos 94 variedades registradas de jitomate esto es considerando ambos registros tanto en títulos de obtentor como en el catálogo nacional nacional de variedades vegetales podemos ver en la gráfica de pastel que son 72 los que tienen título de obtentor 20 que tienen ambos registros y dos que únicamente están registradas en el catálogo nacional de variedades vegetales el 86 por ciento de estas variedades de jitomate provienen de tres países principalmente que es países bajos con un 40 por ciento Estados Unidos con un 33 35 por ciento Francia con un 9 por ciento y México con un 6 por ciento podemos ver incluso en México pues quienes son los que tienen estas variedades registradas una es la Universidad Autónoma de Gran Antonio Narro que tiene tres variedades el Nazario S.P.R.L. que tiene una variedad Semillas Harris Moran Mexicana S.A.D.C.B. que tiene una variedad y la Universidad de Guadalajara que tiene una variedad entonces son es parte del reflejo de lo que señalaba el doctor Enrique de que existen pocos programas de mejoramiento en México pues por lo que ya se señalaba anteriormente y que él puntualizó bastante pero que nos representa una gran área de oportunidad considerando toda esta gran riqueza que ya se comentaba y que pues Eduardo nos hizo favor de puntualizar bastante bien y todas las características que también fue señaladas por Enrique entonces esto representa una gran área de oportunidad para México en la cual creo que buscando alianza entre todos los actores de la cadena de valor podría aprovecharse muchísimo y sobre todo buscando que los mexicanos que nuestros productores cuenten con una semilla de la mejor calidad competitiva en el mercado pero a un bajo precio Enrique puntualizó mucho el precio de esta semilla y que obviamente esto representa un alza en los costos de producción entonces creo que tenemos una gran área de oportunidad y ojalá esto sirva para que busquemos esta alianza entre los diferentes actores de la cadena de valor y podamos obtener más y mejores variedades para nuestros productores la siguiente por favor en la siguiente de transparencia vamos a puntualizar lo que tiene que ver ya con cada una de las variedades quienes son las empresas que registran estos materiales creo que no avanza tenemos 82 variedades para fruto y 12 variedades para portainjertos aquí podemos ver las empresas que han realizado estos registros principalmente como observamos pues son empresas transnacionales y que incluso es donde se produce la semilla prácticamente en México no producimos semilla toda es de importación y por eso este costo tan alto que observamos entonces aquí tenemos como señalamos pues esta gran área de oportunidad poder generar estas variedades para nuestro país la siguiente por favor con esto creo que sería lo que yo les quería compartir y sobre todo invitarlos a que trabajemos identificando estos actores de valor y podamos sumar esfuerzos para generar variedades registrarlas aquí en nuestro país y producir semillas aquí en nuestro país para abaratar los costos que tiene nuestra semilla para nuestros todos muchas gracias maestro Mejía por este tiempo muchas gracias doctor por este panorama tan importante que nos ha brindado sobre el estado de las variedades de tomate en México agradecemos mucho su participación vamos a continuar ahora con el doctor Enrique González Pérez él es ingeniero agrónomo en fitotecnia tiene maestría en hidrociencias y un doctorado en recursos genéticos y productividad actualmente es el director de investigación del centro de investigación región centro CIRCE del INIFAP y es además miembro del sistema nacional de investigadores desde el 2013 nivel 1 con miembro del registro conocido y evaluador acreditado miembro del comité técnico científico del INIFAP desde el 2015 tiene un reconocimiento muy importante who is who in the science of the world 2016 tiene como linas de investigación el mejoramiento genético de hortalizas la producción intensiva de hortalizas y ornamentales a campo abierto e invernadero sistema de producción orgánica calidad fitosanitaria de cultivos y semillas en campo e invernadero producción de semillas ha publicado 27 publicaciones científicas en entrevistas nacionales e internacionales tiene 6 capítulos y un libro completo ha titulado a 18 estudiantes de licenciatura y 4 de maestría y ha participado en más de 50 congresos nacionales e internacionales además ha impartido cursos de capacitación a más de 120 cursos nacionales y 5 internacionales ha liberado y registrado 2 variedades una de cilantro y una de tomate de cáscara entre otras actividades es revisor de comités editoriales de 4 revistas internacionales y nacionales es director asociado de la revista mexicana de fitopatología y además editor asociado de la revista chapingo serie horticultura revisor de proyectos para el CONACYT líder y colaborador de proyectos de investigación y además responsable del laboratorio de cultivo de tejidos en el campo experimental bajío del INIFAP doctor Enrique González Pérez agradecemos su participación con el tema investigación del cultivo de jitomate por el INIFAP adelante doctor gracias gracias maestro magia buenas tardes a todos de todo y principalmente agradecer a los organizadores por esta oportunidad de compartirles los avances que hemos tenido en la cuestión del cultivo de jitomate aquí en el campo experimental bajío y en el campo experimental sacerdote principalmente la siguiente por favor ok creo que no es no hay que hacer redundancia en las cosas los antecesores a esta plática el maestro los doctores perdón Eduardo Rodríguez Enrique Rodríguez e inclusive aquí el doctor Leo Higildo ya han dado un antecedente de cómo es la situación general en México sobre el cultivo de jitomate pero sí me gustaría recalcar una cosa más somos un país dependiente de tecnología en cuestión de semillas en el caso de jitomate prácticamente el 100% de las semillas que se cultivan en México son de importación los datos que proporcionaba el doctor Leo Higildo dan conocimiento de ello todas las variedades que están actualmente registradas son de procedencia extranjera la investigación la que nosotros realizamos es realmente mínima comparada con todos los años de experiencia que se tienen con estas compañías transnacionales sin embargo partiendo del principio de que México es un centro de domesticación y de diversificación pues tenemos que tenemos un amplio panorama y una alta área para nosotros poder involucrarnos en esta parte del mejoramiento genético es de que de todo lo que se ha trabajado en el instituto solamente se han hecho trabajos muy esporádicos en principalmente seis especies de jitomate sin embargo de esas seis nada más en tres se han presentado o han realizado trabajos de investigación algunos de investigadores tiempo atrás sin embargo ha habido unas pequeñas experiencias en periodos muy cortos pero no han logrado culminar en la liberar en liberar variedades o híbridos o materiales mejorados para que puedan ser usados por todos los productores de México ha sido por así decirlo un fracaso no hemos podido consolidar toda esta investigación y satisfacer la necesidad de los productores entonces a manera de nosotros contribuir para cubrir las demandas de diferentes materiales de jitomate y ya no sean el que de por sí se cultiva y que más oferta y que tradicionalmente se consume como el saladero tipo bola estamos experimentando el explorar nuevas áreas como el tipo uva el tipo riñón son materiales de los cuales nosotros tenemos colectas la siguiente por favor colectas y algo que están resguardadas principalmente en dos campos experimentales en Zacatepet allá en Morelos y aquí en el campo experimental Bajío en el caso de Zacatepet se tiene conocimiento de que se estuvo trabajando a partir de 1989 en algunos materiales buscando la resistencia del chino de tomate pero sin embargo los frutos no culminaron en la liberación de la verdad simplemente se quedaron en la obtención de líneas F7 tolerantes pero no lograron ser libradas y por ende pues se quedó nada más en un intento pero a partir del 2004 se empezaron a retomar en el instituto en el campo experimental Bajío y en Zacatepet trabajos de mejora genética y colectas procedentes de algunas regiones de sureste de México principalmente Puebla Oaxaca Tabasco Veracruz y así como el desarrollo de la tecnología como mencionaba hace rato el doctor Enrique la mayor parte de la investigación en INIFAP y en algunas otras instituciones ha sido sobre el tema de productividad desarrollo de paquetes tecnológicos atender problemas muy puntuales que el manejo de la fertilidad que una enfermedad que el incremento del potencial de rendimiento cosas aisladas que no han sido de alguna manera conjuntadas para tener un paquete tecnológico como el que actualmente se tiene en el instituto uno de los objetivos a partir del 2014 que nosotros nos establecimos como programa de mejoramiento de gil tomate fue el de mejorar germoplasma de tipo rugoso y tipo uva ¿por qué? porque la ventaja que nos llevan todas las compañías a nivel mundial en cuestiones de tipo salario o tipo bola pues es enorme nosotros no tenemos competencia contra ellos y el segundo objetivo fue el de generar un paquete tecnológico para la producción de esos materiales precisamente enfocados a la producción orgánica o ecológica la siguiente gracias dentro de lo que el acervo que se tiene en el instituto de poesía de gil tomate es que solamente tenemos dos colecciones de esas dos colecciones 231 accesiones están en el campo experimental Zacatepec y son principalmente de especies de salano licopérsico gercito peruviano glandosum pimperifolion y de 46 accesiones en el campo experimental bajío que principalmente son de licopérsico abrocaides y amperiviano estas últimas 46 accesiones nosotros las conectamos a partir del 2014 principalmente en los estados de Oaxaca y en el estado de Puebla pero un dato pues que nos desanima es que solamente el 56 y 54% perdón de germoplasma está caracterizado todo lo demás no se tiene información sobre datos pasaportes sobre características estamos tratando de retomar todo esto para hacer o contar con una base de datos más completa que pueda ser utilizada en el programa de mejoramiento geotécnico que tenemos en Puerto la siguiente por favor bueno y en la cuestión de tecnología de producción pues varios investigadores han construido de diferentes regiones para poder consolidar un paquete pero lo estamos enfocando a la producción orgánica principalmente en lo que consideramos la producción de plántula consideramos los programas de regalación y contaminación del suelo plagas de enfermedades manejo de partilización técnicas de producción en suelo en hidroponia en hidroponia entre otros sistemas de producción en los cuales el jitomate puede ser rentable además de las cuestiones del manejo general educativo desde la poda la plantación el manejo de la humedad etcétera y el identificar el material genético que se adapta a las condiciones específicas de cada región agroecológica la siguiente y qué es lo que hemos tenido de avances a la fecha 2021 la siguiente ok mediante las técnicas genotécnicas que hemos estado utilizando como es la selección de plan selección recorriente hibridación e intra específica selección asistida con marcadores moleculares que es lo que nosotros estamos incorporando desde diciembre del 2021 se tiene una colección caracterizada homofológica y fenológicamente de 40 excesiones 15 líneas avanzadas del tipo rugoso en diferentes etapas F3 F5 F6 y una línea F7 del tipo UVA la cual estamos denominando como N24 y la cual esperamos que para finales del 2023 ya esté en trámites para poderse liberar ante el SNIC la siguiente y pero desafortunadamente con la toda esa riqueza genética que tenemos la formación de híbridos experimentales pues no ha tenido el éxito que hemos esperado en el Infact no ha liberado prácticamente ningún material como lo constataran en los datos que presentó el doctor Lueve Gildo el principal factor es la falta de apoyo en la infraestructura en cuanto al dinero para investigación el doctor Enrique hace rato mencionaba todos los costos y el tiempo que se lleva para poder liberar una variedad es demasiado largo pero nosotros tratamos de acotarlo un poquito ya con el uso de técnicas moleculares lo cual parece que va por muy buen camino la siguiente y en cuanto a la tecnología de producción orgánica bueno pues consideramos los sistemas de producción preparamos el suelo utilizamos o se recomienda aquí los productores con los cuales nosotros tenemos contacto principalmente en la región del Bajío y que tienen todo este sistema de producción en agricultura protegida bajo envernadero es el uso de la biosolarización o la solarización en su sistema de producción la preparación del suelo el manejo cultural el manejo agroecológico o ecológico e integrado de enfermedades con el uso de microorganismos benéficos con el uso de repelentes con el uso de vacílogos eudomonas micorrisas entre otros microorganismos que ayudan a incrementar la productividad del jitomate además del manejo de la nutrición orgánica con el uso de fuentes orgánicas como las compostas como los exiliados la melaza que es la innovación que se hizo a partir del 2014 y que prácticamente el 96% de los sistemas de producción aquí en el Bajío lo utilizan además de la incorporación de rocas como la roca fosfórica como el yeso como la dolomita han sido de gran éxito y han sido implementadas con éxito en muchas de las unidades de producción aquí del Bajío principalmente el manejo los cosecha con este paquete tecnológico que nosotros desarrollamos hemos alcanzado un máximo de 46 kilogramos por metro cuadrado durante seis meses de cultivo ¿sí? entonces comparado con la agricultura convencional pues aún estamos muy por debajo ya en unas unidades de producción alcanzan este 90 a 96 kilogramos por metro cuadrado pero bueno vamos por buen camino según lo que nos indica la siguiente bueno y este es el grupo de trabajo que actualmente está trabajando aquí en el instituto lo que es la cuestión de jitomate tanto el mejoramiento genético como la cuestión de tecnología de producción y bueno creo que traté de acotarme el tiempo este maestro Magía le agradezco muchas gracias doctor doctor Enrique González del campo experimental Bajío del NIPAP por su excelente participación creo que nos ha dejado también otro tema para reflexionar al final de las conclusiones muchas gracias en la siguiente participación presentamos a la doctora Laura Josefina Pérez Flores que es química por la de la facultad de química de la UNAM con mención perdón con mención honorífica tiene una maestría y un doctorado en ciencias químicas en bioquímica por la UNAM habiendo obtenido la medalla Gavino Barreda por la UNAM en 1985 fue becaria de GAPA de la UNAM del CONACID y de Cold Spring Harbor Laboratorio en Estados Unidos ingresó a la Universidad Autónoma Metropolitana perdón perdón disculpen unidad de Iztapalapa en 1984 donde actualmente es profesora titular C definitiva tiene el estímulo a la docencia e investigación nivel C beca de apoyo a la permanencia estímulo a la trayectoria académica sobresaliente perfil deseable de PRODEP nivel 2 en el sistema nacional de investigadores y pertenece a la academia mexicana de ciencias en la UAM ha sido jefa del área de investigación representante de profesores ante el consejo académico secretaria de la comisión dictaminadora del área de ciencias de la salud jefa del departamento de ciencias de la salud y actualmente es coordinadora del posgrado en biología experimental sus líneas de investigación incluyen la conservación de recursos fitogenéticos la extracción de compuestos bioactivos de origen vegetal por métodos amigables con el ambiente ultrasonido microondas extracción asistida por enzimas solventes verdes entre otros y la evaluación de los mecanismos moleculares involucrados en sus efectos empleando líneas celulares y distintos modelos de animales es autora de 84 publicaciones en revistas especializadas indesadas con arbitraje 5 capítulos de libros y 11 artículos de divulgación ha impartido clases ininterrumpidamente desde 1982 como profesora de asignatura de 1982 a 1990 en la UNAM y como profesora de 1984 a la fecha en la licenciatura de biología experimental y en los posgrados de biología experimental biotecnología y ciencias de la salud y de la salud de la UAM ha organizado dos congresos internacionales presentado 15 conferencias invitadas y más de 100 ponencias en congresos bajo su dirección se han concluido una tesis de licenciatura dos de maestría y ocho de doctorado adelante doctora Laura Pérez Flores con su trabajo titulado el valor funcional y nutracéutico del tomate adelante doctora muchas gracias ¿me escuchan? si, si la escuchamos adelante muy bien porque no pude encender mi cámara pero bueno con que me escuchen creo que es suficiente muchas gracias entonces pues antes que nada les quiero agradecer a los organizadores del evento por su amable invitación para hablarles del valor funcional y nutracéutico del tomate este trabajo ha sido realizado en parte como se mencionó soy miembro de la Universidad Autónoma Metropolitana y también participo en la red de jitomate si me pasan la siguiente por favor bueno ya se ha mencionado pero creo que mientras más se va acercando la hora de la comida esto es más importante aquí tenemos como el jitomate es una hortaliza que tiene una gran versatilidad de usos lo consumimos tanto fresco como en ensaladas en jugos en salsas en guisados lo podemos encontrar fresco o lo podemos encontrar ya procesado industrializado la siguiente por favor si me pasan la siguiente creo que no ha pasado a la siguiente me podrían pasar la siguiente aquí bien como ya se ha mencionado pues México tiene gran importancia en nuestro país el jitomate tanto por su valor económico dado sus datos de producción y exportación que ya se han mencionado pero también ya se mencionó que se considera que México es centro de domesticación y por ello pues tenemos una gran biodiversidad de estos materiales con variedades silvestres criollas con distintas formas colores y sabores y ahora lo que quiero hablarles es otro aspecto que no se ha tocado cada vez más los consumidores estamos más informados y buscamos alimentos que además de los componentes nutricionales característicos típicos tengan algunos otros beneficios adicionales a la salud a estos compuestos que tienen estos beneficios adicionales se les ha denominado compuestos funcionales o compuestos bioactivos o nutracéuticos me pasa en la siguiente por favor aquí tenemos un valor promedio del contenido nutricional y funcional del jitomate se presentan los datos como contenido de cada compuesto por 100 gramos de fruto y también se presenta el aporte de estos 100 gramos a lo que se considera la ingesta diaria recomendada y aquí lo que podemos observar es que además de aportarnos el jitomate energía fibra carbohidratos proteínas etcétera nos aporta una gran cantidad de antioxidantes y vitaminas y aquí quisiera hacer un énfasis en algo algunos de estos antioxidantes que nos aporta el jitomate se considera que son liposolubles es decir son solubles en grasa dentro de estos tenemos a los carotenoides entre los cuales destaca el licopeno que es el que le da el color rojo característico a los frutos comerciales de jitomate pero también tenemos otros carotenoides como el beta caroteno la luteína etcétera y también nos aporta vitamina E principalmente tocoferoles y por otro lado tenemos otros antioxidantes que están presentes en el jitomate que son hidrosolubles es decir son solubles en agua y entre estos encontraríamos la vitamina C o ácido ascórbico y a los compuestos fenólicos dentro de los que se encuentran flavonoides ácidos fenólicos y taninos y esto es importante mencionarlo porque entonces la disponibilidad de estos antioxidantes va a depender de la forma en que preparemos el jitomate para consumirlo si me pasan la siguiente por favor entonces ahora quisiera hablar un poquito de cómo funcionan estos antioxidantes en nuestro organismo y para ello quiero mencionarles que los organismos aerobios dentro de los cuales están las plantas los animales los seres humanos pues hemos a lo largo de la evolución hecho uso del oxígeno en la respiración pues para sacar mayor ventaja y energía de los alimentos pero como un resultado de este metabolismo pues hemos generado en como su producto lo que se conocen como especies reactivas de oxígeno algunas de ellas son radicales libres y aquí en esta diapositiva presentándolo como una balanza vemos que cuando disminuyen las defensas antioxidantes del organismo y se acumulan estos radicales libres pues ocurre lo que se conoce como un estrés oxidante y qué pasa con este exceso de radicales libres o de especies reactivas pues estas van a poder atacar a algunos componentes de nuestras células por ejemplo a los lípidos de las membranas a las proteínas e incluso al ADN y eso va a ocasionar pues alteraciones en las células y se han asociado a este estrés oxidante distintos procesos degenerativos como el envejecimiento y también varias enfermedades degenerativas como se menciona aquí al cáncer distintos tipos de cáncer la diabetes hipertensión arterial otro problema muy actual que es la obesidad y enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer Parkinson y también cardiopatías entre otras ahora cuáles son estas defensas antioxidantes que tenemos nosotros contra estas especies reactivas pues tenemos a las defensas antioxidantes no enzimáticas que justamente son esos compuestos funcionales presentes en los frutos de jitomate entre los cuales tenemos a los carotenoides a los compuestos fenólicos y a las vitaminas y estos en los seres humanos pues los adquirimos principalmente a través de la dieta también tenemos algunas enzimas para defendernos de esto pasamos a la siguiente por favor se ha visto hay muchos reportes de que esta cantidad del contenido de compuestos funcionales que está presente en los en el jitomate pues depende de varios factores obviamente de la variedad pero también del estado de madurez en el que se cosechen los frutos de las condiciones de cultivo desde la luz disponibilidad de agua la temperatura el sustrato que se usa para su crecimiento la fertilización y como les mencionaba hace rato también de la forma de preparar los alimentos me pasan la siguiente por favor y aquí tenemos ya algunos reportes de lo que se conoce acerca de los efectos ya reportados para algunos de estos compuestos bioactivos presentes en jitomate aquí les presento lo que se ha reportado para los carotenoides como licopeno beta caroteno y luteína y encontramos que estos compuestos pues se han relacionado con un control del estrés oxidante también controlan la inflamación inhiben el desarrollo de distintos tipos de cáncer protegen de enfermedades cardiovasculares preservan la salud ocular y también protegen a nuestro ADN que es en donde tenemos almacenada toda la información genética la siguiente por favor las vitaminas presentes en el en el jitomate como la vitamina E los tocoferoles que les mencionaba la vitamina C o ácido ascórbico y los folatos que son vitamina B pues se ha visto que estos inhiben el daño a biomoléculas como los lípidos por eso se dice aquí inhiben la lipoperoxidación que es el daño que las especies reactivas causan a los lípidos de las membranas también protegen de enfermedades cardiovasculares disminuyen el riesgo de diabetes el avance del cáncer de próstata disminuyen el colesterol en sangre la inflamación previenen la anemia en mujeres embarazadas y regulan también el crecimiento fetal la siguiente por favor y aquí tenemos los datos reportados para los compuestos fenólicos que incluyen flavonoides ácidos fenólicos y taninos aquí se ha visto que estos compuestos tienen actividad antiinflamatoria en el intestino previenen el riesgo de cáncer gástrico protegen también al ADN de su oxidación y se le han encontrado que tienen también actividades antibacterianas antivirales anticarcinogénicas es decir previenen el desarrollo del cáncer y también protegen al corazón la siguiente por favor entonces integrando toda esta información pues se puede concluir por las evidencias reportadas en la literatura científica que los compuestos funcionales presentes en el jitomate actúan en la prevención de distintas enfermedades degenerativas es decir distintos tipos de cáncer enfermedades cardiovasculares diabetes o densidad enfermedades neurodegenerativas así como otras enfermedades como las oculares el escorbuto las anemias enfermedades hepáticas la siguiente por favor en esta figura pues se hace un resumen de cómo estarían actuando estos componentes entonces se ve que pues nosotros los seres humanos y también otros organismos que respiramos estamos expuestos como parte de nuestro metabolismo respiratorio a generar especies reactivas de oxígeno pero también estas especies se van a generar en nuestros organismos por factores como contaminación ambiental la exposición a radiación ultravioleta rayos X etcétera y todo esto provoca un aumento en estas especies reactivas muchas de ellas radicales libres y esto pues va a atacar a los antioxidantes va a provocar un estrés oxidante se dañan las biomoléculas si lo que se daña entre estas biomoléculas son las membranas pues entonces se pierde la forma de la célula pero si lo que se daña es el ADN entonces empieza a proliferar estas células en forma descontrolada y esto nos lleva al cáncer por otro lado el estrés oxidante también puede causar daños y disfunción en las células beta pancreáticas que son las que producen la insulina también produce resistencia a la insulina pues esto nos lleva a la diabetes que es una enfermedad con una alta prevalencia en nuestro país y también puede atacar estas especies reactivas de oxígeno a los vasos causando vasoconstricción altera la presión sanguínea y esto nos lleva a una disfunción endotelial y cardíaca que nos da una enfermedad cardiovascular y entonces aquí en esta diapositiva vemos como los compuestos antioxidantes funcionales presentes en el jitomate pues estarían atacando estas especies reactivas disminuyendo el estrés oxidante y entonces previniendo estas enfermedades pero también aunque no se presenta en esta diapositiva se ha visto que estos compuestos funcionales se ha reportado en la literatura que pueden estar actuando regulando algunos procesos fisiológicos directamente además de su función como antioxidantes si me pasan la siguiente por favor estos son resultados del grupo de trabajo como parte de la red de jitomate hemos trabajado estos son tan solo una parte tenemos varias publicaciones pero aquí lo que les quería enfatizar son algunos de los frutos que hemos estudiado como se puede ver en este en esta figura son frutos con distinta coloración distinto tamaño distinta forma y lo que observamos es que la cantidad el contenido de antioxidantes varía dependiendo del tipo de jitomate y de su coloración ahí en la parte inferior en la tabla del lado derecho podemos ver que los rojos pues tienen mucho más carotenoides obviamente porque tienen más licopeno que es el que da el color rojo pero observamos que de forma interesante por ejemplo además de tener carotenoides el jitomate rojo que analizamos este genotipo nativo tiene un alto contenido de vitamina C pero observamos que los amarillos tienen gran contenido de compuestos fenólicos ¿sí? o los naranja por ejemplo que tienen altos contenidos de tocoferoles entonces lo que observamos es que aparentemente tenemos distinta no aparentemente tenemos distinta composición de antioxidantes y distintos contenidos dependiendo del tipo de frutos de su color ¿sí? y esto pues nos puede servir como parte de para qué los queremos usar y qué queremos que nos interesa prevenir pasamos a la siguiente por favor entonces pues como conclusión yo diría que es necesario continuar con las actividades de la red de jitomate en el rescate y caracterización de las variedades silvestres criollas de nuestro país por toda esta diversidad que se ha mencionado que tenemos es también necesario continuar con los estudios en humano de cuáles son los efectos de los alimentos ricos en compuestos funcionales y aquí me quiero detener en otro aspecto que es importante y es que estos alimentos estos compuestos funcionales del jitomate se ha visto que tienen un efecto sinérgico ¿qué quiere decir esto? pues que se potencian unos a otros y entonces pues es mucho más benéfico para nosotros consumir el alimento original en donde estos compuestos están mezclados que tomar suplementos alimenticios de estos compuestos aislados ¿sí? por otra parte el problema de obesidad y enfermedades degenerativas asociadas es un problema que se ha ocasionado por la ingesta de alimentos procesados ricos en grasas y azúcares y esto requiere una atención conjunta hay estudios alentadores realizados en el Instituto Nacional de la Nutrición por una colega y amiga la doctora Nimbe Torres y Torres que han demostrado que una dieta basada en los alimentos que consumían nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles que incluye maíz frijol nopal chile y sobre todo me interesa mencionar y recalcar aquí también jitomate calabaza y chía ellos descubrieron que esto tiene 10 veces más capacidad antioxidante que las dietas actuales pero además de esto es capaz de revertir esta dieta las alteraciones metabólicas cognitivas y en la microbiota es decir en los microorganismos del intestino se ocasionan por una dieta alta en grasas saturadas y azúcares pues estos resultados me parecen muy alentadores para promover en nuestra población el consumo de estos recursos tradicionales de nuestro país les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición aquí se encuentran mis datos de correo electrónico de contacto muchas gracias por su atención muchas gracias doctora Laura nos ha dejado un buen marco para la siguiente presentación yo creo que ahora todos estamos convencidos espero que tenemos que consumir el jitomate o tomate para terminar este conversatorio académico interesante ahora quiero presentarles a la licenciada Nora Lorena Estrada González que es egresada en licenciatura en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha sido servidora pública por más de 25 años en instituciones tales como el Instituto Nacional de Indigenista el Instituto Nacional de Desarrollo Social el Instituto de las Mujeres el Instituto de la Juventud la Secretaría de Desarrollo Social Autoridad de la Sonda Patrimonio Mundial Natural y Cultural de Xuchimilco Tláhuac y Milpa Alta Secretaria de Cultura y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y de Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México por citar algunas instituciones ha sido asesora y consultora para organismos nacionales en proyectos desde organizaciones sociales y civiles para la Secretaría de Educación Pública la Secretaría del Medio Ambiente el Instituto Nacional de las Mujeres e Internacionales como la PNUD la UNICEF y la UNESCO en temas como género adolescencia e infancia prevención de violencia medio ambiente y salvaguarda del patrimonio cultural diversos estados y municipios del país ha realizado tareas como asesora legislativa en temas como patrimonio cultural movilidad patrimonial y urbana género juventudes y derechos humanos interculturalidad cuenta con diversas publicaciones digitales y empresas es conductora de programas de radio y ha realizado diversas colaboraciones para documentales y televisión es además muy importante cocinar a tradicional por amor al arte y a las chinampas ha realizado colaboraciones charlas cursos talleres para la difusión de la cocina tradicional de la zona patrimonio para slow food roma la misión unesco y comos méxico instituto tecnológico san miguel de allende la universidad del claustro de sorjuana el colegio gastronómico de méxico fogones mx entre otros fue fundadora del colectivo cultural casa badiano de la cruz para la salvaguarda de la cocina y la medicina tradicional chinampera ha recibido el premio teosincle por el colegio gastronómico de méxico por sus labores para la salvaguarda de la cocina chinampera activista e impulsora de la soberanía y justicia alimentaria impulsora del plan de salvaguarda de la cocina chinampera ella nos va a presentar el tema titulado el uso del tomate en la gastronomía tradicional mexicana adelante licenciada pues antes que nada agradecerle aquí al maestro José Mejía por su invitación para platicar un poco de los sabores creo que se ha hablado mucho de la riqueza y de la biodiversidad alrededor del jitomate pero bueno vamos a comenzar a hablar un poco justo del sabor en este momento me encuentro como ahorita les voy a presumir estamos en los canales de Xochimilco justo en una encuentra con mis compañeras cocineras hay cocineras de varios estados en este momento y bueno y con permiso de ellas pido la palabra para poder un poco reflexionar sobre el uso del jitomate tendremos que empezar diciendo de este mundo ya no podría imaginarse sin una salsa de tomate creo que uno de los regalos más grandes de todo este encuentro y biodiversidad de cocinas a partir de la conquista española ha sido sin duda la utilización del jitomate en la cocina no solo en la cocina mexicana sino en la cocina europea tendríamos que decir que el jitomate ha sido uno de los elementos que cobran un valor preponderante debido a la milpa es uno de los frutos que crecen alrededor de la milpa en donde todos nosotros nos vamos encontrando justo pues un sabor diferente se supone que aquí más hacia la zona en la cruz la cuenca de méxico nace más o menos hace 600 mil años y es producto justo de toda una serie de movimientos tectónicos en donde paren pues la ciencia la 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 sierra chichina ajusco chichina y donde todos esos suelos fértiles fueron un motivo importante para la aparición de la milpa o sea y la domesticación justo de lo que viene alrededor de la milpa además del maíz la calabaza el chile y por supuesto el jitomate aquí en la cuenca de méxico tenemos presencia de domesticación de varios de las especies las evidencias humanas nos sitúan hace más o menos 13 mil años con la mujer del peñón o hace 9 mil años con la mujer de claguac pero eso nos habla de toda una serie de procesos alimentarios que hemos venido haciendo alrededor justo de esta cocina lacustre tendríamos que hablar también por ejemplo de que al principio el gusto estaba más asociado al tomate verde que ahora se conoce como tomatillo al tomate manzano en donde esta acidez que ofrecía a los alimentos ahora asumen algunos estudiosos que se ha cambiado y que se ha modificado por el uso por ejemplo de agregarle el limón toda esa acidez pero tenemos un montón de platillos que están asociados al jitomate como parte central y en un primer lugar tendremos que decirlo que lo comemos crudo y que lo hacemos crudo y que además también otra de estas salsas crudas que ha circulado por todo el mundo pues es el famoso pico de gallo que con una base de chile cebolla que es una cebolla particular también de esta zona y jitomate bueno y con un poquito de cilantro podemos justo adornar cualquier cantidad de platos especialmente pues que podemos decir nuestro taco placero y que se llama pico de gallo esa deliciosa salsa esa salsa nos permite consumirlo crudo pero también podemos hacer salsas crudas y también a base de jitomate chile y cebolla principalmente después ya con el consumo del ajo se fue adicionando para poder elaborarlo en algunos procedimientos cocidos por ejemplo como la salsa de tomate el famoso mulli el mole tiene que ver justo con este resabio de salsas los estudiosos nos hablan de que hay toda una domesticación primera del tomate verde y que después el tomate rojo cobra una importancia muy grande en la conquista que a partir de allí es que se empieza a popularizar y hay varios escritos por ejemplo de Bernal Díaz del Castillo en donde se va señalando como es que los mexicanos mezclaban una una variedad por ejemplo de jitomate y de la cebolla de aquí con chile y entonces se consumía a manera de salsa ellos fueron agregándole otras cosas y entonces fueron empezó a popularizarse más en el gusto hasta llegar a lo que ahora conocemos como este pan español que solamente es muy común para desayunar en donde se abre el pan se le pone un poco de aceite de oliva se le raya el jitomate y se mete al horno y eso ya los da hay un poco de gusto de ajo y eso ya da un desayuno que es muy común aquí podemos tener un montón de platillos que utilizamos con jitomate desde el mole que incluye los jitomates hasta las sopas cotidianas las a la sopa de arroz o las sopas de pasta en donde mezclamos nosotros por ejemplo aquí para para xochimilco utilizamos toda una serie hacemos uno un tamal que es un envuelto y que se llama tlapique este tlapique está hecho a base de tomate verde cebolla ajo y pescado entonces todo eso se va envolviendo y se va directamente a cocimiento sobre el comal lo que hace que se cueza al vapor pero también tenemos algunas variedades que se utiliza justo el jitomate rojo y si ustedes lo hacen lo preparan en casa es muy sencillo porque solamente es cortar jitomate cebolla un poquito de ajo pueden agregarle nopales crudos o un montón de quelites que también forman parte de la milpa y pueden utilizar una proteína de pescado en este caso porque somos una zona lacustre pero también pueden utilizar menudencias de pollo inclusive pollo y todo eso se va envolviendo y se hace una cuna con hojas de maíz que es otra utilización del 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 propio maíz de la milpa y ahí se va se hace una cuna con varias hojas más o menos unas que serán unas 10 hojas porque tiene que aguantar el fuego directo en el comal y entonces se va cocinando paulatinamente hasta cuando ustedes lo levantan y ya no escurre es señal de que la proteína ya está cocida después ya con la utilización de proteínas por ejemplo como el cerdo pues se cobró una gran importancia en los guisados quien no ha comido un delicioso ahora sí que estofado con cerdo jitomates y al que se le pueden agregar calabacitas chayotes nopales habas guajes dependiendo de la temporada pero pues ya no podemos ahora sí que ya no podríamos vivir esta vida sin jitomate también el jitomate lo utilizamos no sólo para poder consumirlo en alimentos salados sino también en algunos lugares se puede consumir como un alimento dulce se puede hacer una mermelada dulce que acompaña muy bien y equilibra algunos otros sabores por ejemplo como de la carne también utilizamos las bebidas aquí en Xochimilco hacemos un delicioso y bueno no sólo en Xochimilco yo creo que en muchos lugares de la ciudad en donde todavía tenemos pulquerías y entonces hacemos un delicioso curado de jitomate que además se toma muy fresco cuando los niños cuando éramos chiquitos mi mamá nos hacía nuestro jugo de jitomate para que tuviéramos para que se nos pusieran los cachetes rojos y lo cual era muy rico porque había jitomates pues de muy buena calidad libres de químico que se molían prácticamente con un chorrito de agua y ya se convertían en un delicioso jugo así que en un curado de jitomate o en un jugo de jitomate imagínense esta contribución al mundo ibérico que ahora hay sopas basadas en eso como el mismísimo gazpacho en donde esta molienda y este molido de jitomate crudo con especias y con panes se ha convertido en una sopa fría sumamente popular para los días de calor y los días del verano también utilizamos por ejemplo el jitomate para curarnos de algunas cosas si alguien tiene fiebre se le pone en la planta de los pies entonces eso es una muestra muy clara de cómo la presencia del jitomate pues ahora sí que tiene una amplia diversificación de usos no sólo dulces salados en sopa en guisado en postre sino que además tiene usos medicinales y que después de todo lo que hemos escuchado con todas sus propiedades para el consumo y todo eso nos viene como cada vez más clara su importancia en las mesas la cocina ibérica o la misma cocina romana o sea que podríamos pensar que las albóndigas vienen de la mismísima Roma pero ahora pues en medio de una salsa de jitomate y más si la ponemos un poquito de chile chipotle y bueno pues aquí estamos utilizando se están sembrando las las variedades que consumimos aquí en Xochimilco con lo que podemos hacer una mejor salsa pues es el jitomate arriñonado que nos parece el más adecuado y el más dulce para poderlo meter al molcajete y si ustedes quieren hacer una deliciosa solo basta con dientes de ajo un cuartito de cebolla unos tres o cuatro chilitos serranos o secos lo que haya en cada uno de sus lugares y los jitomates y todo eso al comal en una técnica que se llama tatemado y que es que se va caramelizando todos los azúcares de todos los productos directamente allí en el comal y después pasan a la molienda la forma de molerlo es en círculos y hacia adentro y en ese en ese molcajete es primero lo más duro no primero se hace una pequeña pastita con el ajo y con la sal para que la sal nos sirve como medio abrasivo y se le va agregando ahí el jitomate no bueno primero los chilitos la cebolla hasta dejar todo molido y después adornar que se va con la misma caramelización lo que va a hacer es que se haga un sabor entre ácido picocito y bueno y que es muy agradable para que ahora que se está acercando ya el momento de la comida pues nos hagamos un buen tag seguimos con el jitomate presente pues en la sopa cotidiana ahora siguen las sopas de cada día en el arroz y lo tenemos pues en guisados en un montón de estofados y también se lo podemos poner a los frijoles aquí hacemos por ejemplo los frijoles que son cuando es temporada de frijoles tiernos hacemos una mezcla un pequeño sofrito con cebolla chile jitomate y le ponemos calabacitas esas calabacitas ese sofrito se va directamente a la última parte cuando ya hirvieron los frijoles y ya están tiernos y lo comemos como sopa entonces escuchaba además en las intervenciones cómo es que además todo esto se convierte en complementario y que nos ayuda justo para poderlo tener en todas las mesas y bueno pues no sé cómo está la señal aquí porque estamos un poco la señal un poquito mala pero quiero compartirles si hubiera alguna duda pregunta aquí estoy con mucho gusto hola hola gracias licenciada gracias por este esfuerzo por mostrarnos los canales de Xochimilco un patrimonio también muy importante para nuestro país desde luego la experiencia que nos han narrado sobre la diversidad de formas de consumo de jitomate con esto concluimos este conversatorio académico yo les recuerdo que las venencias quienes quieran volver a ver van a estar disponibles en la página de la secretaría agradecemos a la ingeniero magnolia lugo al doctor eduardo rodríguez burmán al doctor juan enrique rodríguez perez al doctor liovigilo cordobate leyes al doctor enrique gonzález perez doctora laura josefina perez y a la licenciada nora lorena estrada por estas importantes charlas que nos han brindado agradecemos mucho las reflexiones los aportes que nos han podido aportar a esta reflexión y a este evento titulado nuestra riqueza el jitomate agradecemos también a los organizadores a la oficina de memoria histórica y cultural de la presidencia a la lotería nacional les recuerdo que compren su boleto para este domingo 27 de marzo y también desde luego a la secretaría que ya nos estaremos viendo en el próximo evento de nuestra riqueza en los próximos semanas yo solamente quisiera tomar a manera de conclusiones que es importante rescatar conservar caracterizar la riqueza genética de esta importante cultivo mesoamericano es importante también abordar el tema de mejoramiento genético la aplicación de estos recursos para la generación de nuevas variedades sobre todo variedades nacionales que tengan impacto primero en el sector hortícola nacional y después a nivel mundial y desde luego una parte muy importante es difundir las características las propiedades muy importantes que tiene este cultivo ancestral producto también de la milpa para ser utilizado con mayor frecuencia en nuestros platillos con esto terminamos este conversatorio les agradecemos a todos los que nos han seguido en la red por su atención y quedamos de ustedes para la siguiente muchas gracias buenas tardes y buen provecho gracias a todos hasta luego muchas gracias gracias buenas tardes gracias gracias